Ron Ron bienvenidos al canal Azucaraa, muchas gracias por su apoyo, no se olviden de suscribirse y comentar. Sin más chicos no se olvide suscribirse a nuestra página de Patreon, es un apoyo para seguir creciendo el canal. Mientras sus compañeros se burlaban de Vane, Agrit, que vio que el ambiente se había calmado, aprovechó la oportunidad para dar un paso adelante y hablar con Margaret, la líder de los centauros. Buenas noches, Margaery. Agrit saludó calurosamente. Oh, por cierto, estos son estudiantes de Hogwarts. Tingye, Zankyu y Susan Bones. Se volvió hacia los estudiantes y los presentó. Esta es Margaery, la líder de la tribu centauro. Yeting y los demás saludaron cortésmente a Margaret, y la atmósfera en ese momento era mucho más armoniosa que cuando se enfrentaron al enojado Vane antes. Oh, hola, Potro, no deberías haber venido al bosque prohibido tan tarde. Margaret asintió a todos, su mirada se detuvo en Yeting y su asombro brilló. Ser capaz de crear una bola de trueno sin una varilla y en silencio no es algo que la gente común pueda hacer. Margaret es la que más conoce sobre los magos entre los centauros, y también sabe mejor lo fuerte que es un mago como Yeting. De todos modos, ¿por qué salieron todos corriendo por la noche y corrieron al nido de la araña de ocho ojos? El tono de Hagrid era un poco quejoso, claramente descontento con las acciones de los caballos. Margaret miró hacia el cielo nocturno con una expresión solemne. La luz de Marte está brillando y el aura peligrosa en el bosque prohibido se volverá aún más fuerte. Todavía puedes ver las estrellas aquí. Hagrid miró a su alrededor con sospecha. Está lleno de telarañas en la parte superior de mi cabeza y griega. Las nupes están bastante espesas esta noche. La luz de Marte brilla más de lo habitual. Margaret no pareció escuchar las palabras de Hagrid, pero murmuró para sí misma. Y tú, Hagrid, las estrellas en tu cuerpo son tenues y el poder de Mercurio es inusualmente débil. ¿Qué tengo que ver con Mercurio? Hagrid estaba tan ansioso que le dio una palmada en el hombro a Margaret, Margaery, ¿puedes decir algo que pueda entender? El poder de Saturno se está asentando, Hagrid, y esta noche puede que no sea el momento adecuado para profundizar en ello. Margaret suspiró. No entiendo de qué estrellas estás hablando. Hagrid murmuró, frunciendo el ceño, pero no importa. ¿Qué? No puedo simplemente ver cómo sucede algo en el bosque prohibido, es mi responsabilidad. Sin embargo, finalmente decidió dejar de lado el enigma de los centauros, y dijo sin rodeos. La luz de Marte es especialmente brillante en estos momentos, lo que normalmente significa que algo grande va a pasar, podría ser una guerra, podría ser un derramamiento de sangre. Pero los incidentes anteriores, realmente no fueron obra de Alagoc. Hagrid argumento. Si salen a cazar, ni siquiera podremos encontrar el cuerpo completo. Los guerreros centauros nunca retroceden, ni siquiera ante la araña de ocho ojos. Dijo Margaret apasionadamente, la cola de su caballo ondeando al viento, llévate a estos pequeños magos, esto no es para ellos. Margaery, esto es el bosque prohibido, dijo Hagrid con entusiasmo, y si hay una guerra a gran escala, realmente morirás. Su tono era muy sincero, después de todo, los centauros no tenían ventaja numérica desde ningún punto de vista. De repente, una ráfaga de silbidos vino del cielo distante, rompiendo el punto muerto entre ellos. Ese es el medio por el cual los cazadores de centauros se comunican entre sí. Margaret inmediatamente agarró su arco y sus flechas y ordenó en voz alta. ¡Síganme! Todos los centauros corrieron rápidamente en la dirección del sonido, y Hagrid lo persiguió con calma. Esto hizo que Yetín sufriera por ellos. Los centauros tenían cuatro patas, y las gruesas piernas de Hagrid eran dos veces más largas que las de un humano promedio, entonces, ¿cómo? ¿Podrían los pequeños magos seguir el ritmo? Al ver que las chicas se estaban quedando sin aliento, Yetín simplemente sacó su escoba voladora, le dio la estrella a Zanky y voló hacia adelante con Susan. Pronto se mezclaron con los centauros, lo que era mucho más seguro. Quizás debido al incidente anterior, los caballos no ahuyentaron a sus invitados no invitados. Ronan corrió rápidamente, se acercó rápidamente al chico volador y lo saludó calurosamente. Oye, tú eres Yetín, ¿verdad? Mi nombre es Ronan. Ese truco que acabas de hacer fue genial. Gracias por el cumplido. Yetín inclinó ligeramente la cabeza sobre la escoba y miró al joven centauro pelirrojo, parece que tú y Vane tenéis conceptos diferentes. No pareces tener aversión a los magos. No es rechazo. Ronan explicó. Vane está en contra del contacto con los magos, pero no lo creo. En realidad, probé las delicias del mago, algo llamado rana de chocolate, y sabía tan dulce y tan dulce que nunca antes había experimentado algo. Efectivamente, en el mundo mágico, a todos les encantan las ranas de chocolate, incluso los centauros. ¿A ti también te gustan las ranas de chocolate? Al escuchar esto, Susan pareció haber encontrado un tema en común y todavía estaba un poco tímida, pero en realidad tomó la iniciativa de hablar. Yo también, mi bocadillo favorito son las ranas de chocolate. ¿Quieres uno? Señor Ronan. Mientras hablaba, sacó un puñado de ranas de chocolate de su bata, metió una de ellas en la mano de Ronan, sacó dos más y se las dio a Yetín y Zankiu, y se las comió ella misma después de ser rechazada por Zankiu. Susan es digna de ser miembro del tejón, lleva bocadillos en cualquier momento y lugar y no tiene miedo de aumentar de peso. Zankiu está particularmente preocupado por esto y, a menudo, le pregunta a Yetín si cierto alimento no tiene calorías. Yetín volvió a mirar a la chica de gafas y de repente sintió que era normal que a Susan no le importara esto. Si Zankiu pudiera controlar su grasa hasta la posición crítica con tanta precisión como lo hizo, entonces no rechazaría esta rana de chocolate en absoluto. Oh, muchas gracias, señorita Bones. Ronan asintió suavemente, luego se llevó la rana de chocolate a la boca y la saboreó. Ah, este dulce sabor, ha pasado mucho tiempo. Había una pizca de nostalgia y tristeza en la voz del jinete rojo, como si recordara los buenos viejos tiempos. Ronan, la próxima vez que vayamos al bosque prohibido, nos aseguraremos de traerte más ranas de chocolate. Yetín rara vez conocía a un centauro que no fuera hostil a los magos, por lo que, naturalmente, quería acercarse el uno al otro. Incluso se preguntó si el negocio de Wanzhou Shop podría convertirse en el bosque prohibido. Gracias, oh, por cierto, ¿quieres esta tarjeta? Ronan notó que Yetín aceptó la foto de la rana de chocolate de Susan, por lo que también le entregó la de Yetín. Oh, no, puedes quedártelo. Yetín sintió la desgana en los ojos de Ronan, por lo que cortésmente declinó. Entonces, Ronan guardó con cuidado la tarjeta de la rana de chocolate en el bolsillo de su cintura. La tradición de los centauros rechaza en gran medida las creaciones de los magos, pero para algunos de los centauros más abiertos, los hermosos objetos de los magos son tesoros preciosos. Con la lubricación de la rana de chocolate, Ronan se volvió locuaz y en secreto le reveló un secreto a Yetín. No culpes a Vane, ha estado de mal humor últimamente. ¿Qué está pasando? Su prometida, Ziyue, se escapó. El tono de Ronan estaba teñido de tristeza, pero había una pizca de alegría por la desgracia en su rostro. Al escuchar los chismes, incluso Zan Kiu dio un paso adelante. ¿Por qué huyó del matrimonio? Ella preguntó. Si no, no me gusta Vane. Pero la tribu ya decidió dejar que Ziyue se casara con Vane, y el mayor también dice que son instrucciones de Xingqian. Ziyue no quería, así que se escapó. Ahora todos están mirando. Para ella, explicó Ronan. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. ¿Quién es ese mayor? Susan preguntó la llave. El tío de Vane. Respondió Ronan. Los tres guardaron silencio. Los matrimonios arreglados feudales son realmente mortales, e incluso los jinetes no son inmunes. La prometida de Vane se escapó, ¿qué tiene eso que ver conmigo? No la secuestré, entonces, ¿por qué estaba enojado conmigo? Dijo Yetín insatisfecho y se puso una bandera. Eso es cierto, pero puedes entender la actitud de Vane. Sentimientos. Ronan susurró. Es bastante lamentable. ¿Patético? ¿Por qué creo que parece que te estás regodeando? Yetín entrecerró los ojos y miró a Ronan, no deberías ser la prometida que te gusta de otra persona, ¿verdad? No digas tonterías. Soy un hombre con una esposa. El rostro de Ronan cambió ligeramente y miró hacia otro lado un poco incómodo. Al ver que Yetín todavía lo miraba con sospecha, agregó en voz baja. En el mejor de los casos, tengo una buena impresión de Ziyue. Oh, Yetín prolongó su tono, como si lo supiera en su pecho. Ziyue es el centauro más bonito de nuestra tribu. Ronan no pudo evitar explicar. ¿A qué joven centauro no le agrada? Hey. Sin embargo, Ronan ya no quería hablar más sobre problemas de relación. Evitó deliberadamente responder, mirando la escoba voladora debajo del cuerpo de Yetín con ojos ardientes, tratando de cambiar de tema. ¿Aprendiste esta escoba en Hogwarts, verdad? Parece muy divertido. Sí, ¿quieres intentarlo? Yetín invitó calurosamente. Podemos viajar en uno para tres personas y le reservaremos uno. Una pizca de anhelo brilló en los ojos de Ronan, pero cuando vislumbró a Vane, que lo miraba fríamente no muy lejos, inmediatamente disipó este pensamiento, agitó la mano y se negó. Olvídalo, si Vane se entera de usando magos, será castigado. No es de extrañar que no puedas alcanzar a Ziyue, realmente estás en casa. Yetín se rió burlonamente y volvió a sacar el tema. ¿Por qué no te atreves a pelear con Vane? ¿Romperle las cinco patas y ver si se atreve a ser arrogante? Solo hay cuatro centauros, o seis patas, si contamos las manos. Susan señaló con sospecha la contradicción en las palabras de Yetín. ¿Qué les pasa a las cinco patas? Thank you, que estaba en segundo grado, obviamente sabía mucho, e inmediatamente se tapó la boca y se rió, y luego le recordó a Susan. No le prestes atención a este tipo, es una lástima. Ronan miró a Yetín y suspiró. ¿Son ustedes, pequeños magos de Hogwarts, tan agresivos como ustedes? ¿O eres el único que es la excepción? Por supuesto que es el único. Yetín puso los ojos en blanco con impotencia. La piel de esta pequeña niña, después de conocerse, no se ha vuelto nada suave, solo te salvé. Ronan frunció los labios y recordó. En resumen, incluso si tienes algunas habilidades, será mejor que tengas cuidado más tarde. Una vez que te das cuenta de que algo anda mal, vuelas de regreso al castillo en una escoba. Estaba custodiado por el profesor Dumbledore y podría decirse que era el lugar más seguro del mundo fuera de la tribu de los centauros. ¿Qué diablos está pasando? Yetín escuchó los silbidos cada vez más densos en la distancia, con el ceño fruncido, ¿está pasando algo? Ronan decidió guardar silencio, solo suspiró suavemente y miró hacia la noche estrellada. Cielo, y dijo lentamente. Marte esta noche es excepcionalmente brillante. Aquí está una y otra vez, ¿cómo pueden ustedes, 897 centauros, hacer solo esto? Yetín también intentó mirar hacia el cielo, pero las espesas nupes bloquearon su visión, haciéndolo incapaz de ver nada. Entonces, se volvió hacia Ronan y le preguntó, ¿te reveló algo la adivinación de los centauros? Al escuchar esto, el pecho de Ronan no pudo evitar enderezarse ligeramente y una expresión de orgullo apareció en su rostro. Sí, en términos de adivinación y observación astrológica, ustedes, los magos, son de hecho inferiores a nosotros, los centauros. Cuando Yetín escuchó esto, replicó bruscamente. Ya que eres tan poderoso y puedes predecir el futuro a través de las estrellas, ¿por qué Vanen no predijo de antemano que su prometida huiría del matrimonio? Ronan se quedó sin palabras por un tiempo. Momento. Justo cuando estaba a punto de discutir, Margaret de repente dejó escapar un sonido de advertencia urgente. Yetín miró hacia arriba y descubrió que en algún momento habían llegado a un lago profundo en lo profundo de la jungla. La brillante luz de la luna se derrama sobre la superficie del lago como agua corriente, brillante e increíblemente hermosa. Sin embargo, en este pintoresco paisaje hay una mancha negra. Un mago vestido de negro sentado junto al lago estaba, comiendo. Él está comiendo. Tootot pareció sentir el peligro y se dio vuelta para huir, tratando de regresar corriendo a la pequeña casa de Agarit y esconderse en la seguridad de la chimenea. Sin embargo, sólo había dado unos pocos pasos antes de sentir que la cuerda alrededor de su cuello se tensaba repentinamente, dejándolo casi sin aliento. Pero ni siquiera Agarit siguió adelante. La vista frente a él lo sorprendió a él y a los caballos. Kirrell se sentó en silencio junto al lago negro, sus ojos mirando el cuerpo que una vez le perteneció con ojos encontrados. Ahora, este cuerpo está completamente controlado por otros, y él mismo sólo puede ser como un espectador, observando pero incapaz de hacer nada, esta profunda sensación de impotencia le causó un gran dolor y miedo. Todo esto demuestra que el poder del señor oscuro va aumentando poco a poco. En comparación con el estado anterior de estar dormido la mayor parte del tiempo, el señor oscuro ahora es mucho más activo y poderoso. Y todo esto es el efecto de chupar la sangre de los unicornios. La sangre de los unicornios tiene poderes mágicos que pueden sustentar la vida y curar heridas. Sin embargo, chupar esta sangre pura también tiene un alto precio. Sufrir maldiciones y reacciones violentas. Anteriormente, después de que Voldemort dejara la parte posterior de la cabeza de Kirrell, se había unido a un animal, vagando por el bosque prohibido en busca del unicornio. Después de que Kirrell, que tenía la cabeza calva, estuvo un poco libre de sospechas, el señor oscuro regresó con él y lo manipuló para cazar al unicornio. Recientemente, fueron él y Voldemort quienes provocaron un motín en el bosque prohibido. Kirrell, ¿qué piensas? El unicornio es una criatura tan hermosa, es una tragedia desaparecer así. Esta pregunta repentina hace que Kirrell vuelva a las realidades de sus pensamientos caóticos. Quedó atónito por un momento antes de darse cuenta de que era el señor oscuro hablando con él. Kirrell se preguntó si la pregunta del señor oscuro era sobre implicaciones filosóficas, o si simplemente estaba hablando del concepto de tragedia en la literatura, o si era sentimental por la pérdida del unicornio. Como ex profesor de estudios mugles, Kirrell sabía mucho sobre los mugles. Sin embargo, por el momento no sabía cómo responder a esta pregunta. Debido a que su cuerpo ha sido completamente controlado, se le ha privado de la capacidad de hablar. El señor oscuro realmente no parecía estar esperando la respuesta de Kirrell, solo estaba disfrutando la comida y quería alguien con quien compartir sus pensamientos. Solía hablar con Nagini todo el tiempo, aunque ese era también el tipo de conversación que se decía a sí mismo, y desde que llegó al Reino Unido, había dejado a Nagini en el bosque de Albania, y no sabía cómo estaba. Hablando de eso, creo que la muerte del unicornio es realmente una tragedia, Voldemort hizo una pausa por un momento, luego se preguntó en un tono bastante romántico. Durante mis días de vagabundeo en Albania, conocí a un trovador del lejano oriente. Una vez dijo algo que me impresionó. La tragedia es destrozar toda la belleza para que otros la vean. Esta frase conquistó mi corazón. Así que también estoy apasionado por crear tales tragedias. Otro estallido de risa espeluznante, como el gemido de un octángulo, resonó en el cielo nocturno. La superficie del lago brillaba y reflejaba la terrible escena. Voldemort abrió la boca, sus colmillos en forma de colmillos agarraron el cuello del unicornio, chupando con avidez la preciosa sangre. Cada gota de sangre parecía contener magia poderosa, haciendo que Voldemort se sintiera más satisfecho que nunca. Su alma parece ser lavada por la sangre de un unicornio y rejuvenecida de adentro hacia afuera. La sangre del unicornio lo nutría y lo hacía más fuerte. Esta fuerza le hizo sentir que poco a poco se estaba volviendo más fuerte, y los diez años perdidos parecían compensarse en ese momento. La sangre del unicornio era como lluvia, alimentando su alma reseca y haciéndole sentir que sus fuerzas recuperaban poco a poco. En cuanto a la maldición del unicornio, no vale la pena mencionarla a Voldemort en absoluto. Lo había perdido todo y esa desesperación fue para él la maldición más terrible. Ahora tenía algo que podía permitirse perder de nuevo. No tiene nada que temer, solo el deseo y la búsqueda del poder. De repente, el sonido de los cascos de los caballos se escuchó a lo lejos, interrumpiendo la comida de Voldemort. Voldemort levantó la cabeza, levantó la túnica de Quirrell, se limpió elegantemente la sangre de la comisura de la boca y miró en la dirección de donde provenía la voz, con una pizca de frialdad brilló en sus ojos. ¡Qué centauro más desagradable! La líder, Margaery, observó al mago vestido de negro chupar brutalmente la sangre del unicornio, y su rostro de repente se hinchó de rabia. Extendió su enorme arco y una flecha acilada golpeó la cuerda, brillando con una luz fría. ¡Zut! Las flechas salieron disparadas como meteoritos, dirigiéndose directamente hacia el mago vestido de negro. Voldemort sintió el feroz viento de las flechas, pero no se desanimó. Soltó el unicornio moribundo y chupa sangre en su mano y lo dejó caer al suelo, luego agarró la varita de Quirrell con fuerza, con un brillo frío en sus ojos. La flecha estalló en el aire, y cuando estaba a punto de golpear la cara de Voldemort, de repente se detuvo en el aire, bloqueada firmemente por una fuerza invisible. Voldemort sonrió con desdén, tomó su varita en su mano derecha y la agitó con gracia como un director de orquesta. La flecha voló hacia atrás trazando un elegante arco a la velocidad del rayo. ¡Maricón! La flecha atravesó la palma de Margaret con una velocidad increíble, salpicando sangre. ¡Salir! Voldemort escupió una palabra con una expresión indiferente, con los ojos llenos de desdén. Ustedes, criaturas humildes y despreciables, no me molesten para que no disfrute de una buena comida. En ese momento, otros centauros también acudieron al lugar. Margaret inmediatamente rugió de dolor. ¡Suelta las flechas! Docenas de centauros tensaron sus arcos y lanzaron flechas al mismo tiempo, y una densa lluvia de flechas cayó como una lluvia torrencial, y el cielo se cubrió de manchas negras, y el sonido de la cuerda del arco aflojándose repentinamente después de apretarse iba y venía. Voldemort, sin embargo, solo sonrió con desdén. Con un ligero giro de muñeca, rápidamente convocó un escudo plateado frente a él. Las flechas rebotaron en el escudo cuando golpearon, y el suelo se llenó instantáneamente de flechas dispersas, la tierra se agrietó y el polvo se levantó. Ya que buscas tu propia muerte, entonces yo te cumpliré. Voldemort sonrió sombríamente, con un atisbo de intención asesina brillando en sus ojos. Aunque ahora no puede vencer al viejo zorro de Dumbledore, no es algo que este grupo de centauros pueda intimidar. Levantó su varita y un profundo grupo de llamas negras surgió de la punta de la varita. La llama era pequeña, pero contenía una terrible maldición. Cuando tocó la superficie del lago, no se apagó como piensa la gente común, sino que ardió de una manera extraña, emitiendo ondulantes humo negro. Ten cuidado, es un hechizo de fuego feroz. Y Etín recordó a los caballos. Puedes quemar todo lo que toques, incluso el agua, no toques la llama. Las llamas negras gradualmente se hincharon bajo el alimento del lago, se retorcieron y lucharon, y finalmente se convirtieron en una serpiente de fuego que emitía una luz negra profunda. Pareció cobrar vida, y con la guía de la varita de Voldemort, la serpiente de fuego saltó. Se levantó y se abalanzó sobre los aterrorizados centauros. 10 metros, 20 metros, 30 metros. La forma de la serpiente de fuego se hinchó rápidamente en las llamas, y en su camino, los árboles fueron instantáneamente devorados y reducidos a cenizas. Como una bestia despierta, arrasó con los centauros con una fuerza imparable. Ante esta repentina y aterradora serpiente de fuego, los caballos entraron en pánico total. Sus orgullosas habilidades de tiro con arco y su fuerte físico parecían tan insignificantes frente al fuego furioso. Sin mencionar a Agrit, como tirando del bosque prohibido, se convirtió en un completo bebé frente a Voldemort. Y Etting originalmente sintió que después de haber obtenido tantas visiones, se había vuelto muy fuerte. Pero en él, del encuentro con Voldemort. Y fue cuando Voldemort se unió a Kirrey que entendió. Incluso el Voldemort actual no es algo que pueda derrotar en un tiempo. Su fuerza actual puede ser más fuerte que la de personas como Snape, pero todavía hay una pequeña brecha en comparación con las potencias reales del mundo mágico. No, apretó los dientes, decidido a ignorar a Voldemort y concentrarse primero en el fuego. Pero antes tuvo que tranquilizar a sus compañeros. Susan, no me sigas. Y Etting se volvió hacia la chica detrás de él, ve y monta una escoba con Zanky. La niña sollozó y obedientemente se bajó de la rueda ligera 2000, sabía muy bien que su yo actual era solo un lastre para Etting. Oh. Volvamos. Zanky miró preocupado a Etting, ¿no puedes entregar un asunto tan peligroso a los profesores? ¿Por qué tienes que levantarte? No puedo solo míralos destruir el bosque prohibido. Etting negó con la cabeza, esta es mi propiedad. Por supuesto, no dijo la última frase. Entonces tú ten cuidado Susan se secó las lágrimas y se arrastró detrás de Zanky. No te preocupes, estoy seguro. Dijo Etting, sacó tres botellas más de pociones y les entregó dos botellas, esta es la poción antifuego, del tipo que bebimos en el nivel de Snape al principio, si no bloqueo el fuego, puedes beber. Inmediatamente. Luego, él mismo bebió una botella. Luego se paró frente a los caballos y, con un movimiento de su mano, ondas doradas se agitaron en el aire, como ondas en la superficie del agua. Con esta fluctuación dorada, uno a uno fueron apareciendo los frascos, como si descendieran de otro mundo. Estos matraces se cierran con tapones, y cristales de Zian flotan dentro de los matraces. Vayan, espíritus del viento. Con la orden de Etting, uno por uno los matraces fueron disparados por ondas doradas y aplastados frente a Etting. En el momento en que el matraz se hizo añicos, el enorme espíritu del viento sellado se liberó de sus ataduras, agitó sus enormes alas Zian y bailó frente a Etting. Enrollan torbellinos de viento, como si quisieran arrastrar todo lo que les rodea. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. Cada vórtice era como un pequeño tornado, silbando y girando con un poder devastador. Esta es la brillantez de lo último de Sacarosa. Existe en forma de una poción de alquimia, lo que le permite a Etting reservar una gran cantidad de ese poder por adelantado. Esta vez, Etting casi agotó todo su inventario. Sin embargo, frente a la feroz serpiente de fuego de Voldemort, estos espíritus del viento no parecieron tener el efecto deseado. La serpiente de fuego todavía estaba furiosa, como si el viento no la afectara en absoluto. Incluso hubo espíritus del viento que fueron instantáneamente engullidos cuando intentaron acercarse a la serpiente ardiente, convirtiéndose en combustible para el fuego. Sí, ¿cómo podrían los vientos ordinarios afectar esta terrible llama maldita? Al ver esto, Etting negó con la cabeza. Parece que tengo que venir en persona. Tenía las manos levantadas hacia arriba y el viento invisible a su alrededor pareció ser convocado, levantándolo suavemente, haciéndolo parecer suspendido en el aire. Al mismo tiempo, las visiones de todo su cuerpo se iluminaron al unísono. El collar alrededor de su cuello, el anillo en su dedo, la punta de su varita, todo brillando con una luz deslumbrante. Esto marcó que el poder mágico en el cuerpo de Etting se había activado por completo. Los espíritus del viento que originalmente luchaban por separado parecieron sentir el poder de Etting, y todos convergieron en la dirección de Etting, envolviendo su cuerpo con fuerza. En este momento, Etting parecía haberse convertido en la encarnación del viento, y su entorno casi se había convertido en un mundo cian sustancial. Entonces, el siguiente, Etting extendió una mano hacia adelante. El poema del dios del viento. En un instante, el viento circundante se condensó y comprimió frenéticamente frente a él, formando gradualmente un enorme núcleo de viento. El elemento viento dentro del núcleo de viento es extremadamente denso y el color se vuelve cada vez más profundo, como un profundo agujero negro, como si quisiera devorarlo todo. Entonces, ¿qué significa eso? Las comisuras de la boca de Etting formaron una mueca de desprecio, y sus ojos estaban firmemente fijos en el fuego feroz en la distancia, no intentes huir. Con un suave empujón de su mano, el núcleo de viento que reunió a todos los el poder del espíritu del viento, rugió en dirección al fuego feroz. La serpiente de fuego negra tenía decenas de metros de largo, flotando y volando en las olas de calor, como si quisiera devorar este núcleo de viento, como devorar el espíritu del viento. Sin embargo, en el momento en que la serpiente de fuego tocó el núcleo del viento, la situación se revirtió. Como si hubiera sido succionado por una ballena larga, el fuego era constantemente desgarrado y arrastrado hacia el núcleo del viento. El núcleo de viento con forma de agujero negro devoró con avidez las llamas negras, como si nunca estuviera satisfecho. El rostro de Voldemort estaba sombrío, había absorbido mucha sangre de unicornio para aumentar su fuerza y ahora podía controlar el cuerpo de Kirelli. Sin embargo, el límite de su poder se limitaba al propio Kirelli. La destreza de Kirelli fue tan buena que Voldemort pudo infiltrarse en Gringotts y escapar de los aurores. Pero eso es todo. En este momento, frente a la extraña y poderosa magia de Ietín, parecía indefenso. En su estado, crear un incendio tan grande y apenas controlarlo ya es el límite. Ahora que se encuentra con una magia tan extraña, no tiene ninguna capacidad para resistir. Al ver que la situación no era buena, Voldemort rápidamente trató de manipular a la serpiente de fuego para escapar del núcleo de viento. Sin embargo, las llamas malditas, aunque capaces de devorar espíritus del viento ordinarios, parecían tan impotentes frente a los poemas del dios del viento. Bajo el control de Ietín, el núcleo de viento lo persiguió de cerca y la avergonzada serpiente de fuego huyó en todas direcciones, pero fue succionada cada vez más pequeña. Al final, toda la serpiente de fuego quedó completamente contenida en el núcleo de viento. Una catástrofe potencial que fue suficiente para destruir el bosque prohibido se volvió invisible en manos de Ietín. Sin embargo, Ietín no quedó satisfecho. Manipuló el núcleo de viento y voló directamente hacia Voldemort. Le asustó muchísimo. Ni siquiera el fuego podría detener esta cosa, y si la tocara, definitivamente sería absorbido. Ya sabes, ahora el núcleo de viento está lleno de fuego, si es absorbido, entonces estará acabado. Los héroes no sufren pérdidas inmediatas. Como resultado, Voldemort instantáneamente se convirtió en una voluta de humo negro y rápidamente huyó en la distancia. Ietín manipuló el núcleo del viento para perseguirlo, pero también sabía que le resultaba reacio simular por la fuerza el poder del dios del viento con la ayuda de la habilidad definitiva de Sacarosa. Este núcleo de viento es extremadamente inestable y difícil de controlar a distancia. Desesperado, Ietín tuvo que abandonar la persecución. Ahora hay otro problema que le preocupa. ¿Qué debo hacer con el fuego? No había estudiado mucho las artes oscuras todavía, y mucho menos entendía el antiechizo del hechizo de llama, y no había previsto que tendría que enfrentar tales problemas tan pronto. Y en ese momento, ahora estaba concentrado en manipular el núcleo de viento, y no había forma de distraerse de lanzar otros hechizos para eliminar el fuego. Con el tiempo, la energía elemental en el núcleo del viento se agota gradualmente y no está destinada a durar mucho. Si no te deshaces del fuego antes de que el núcleo del viento se disipe, el bosque prohibido aún tendrá que arder. Justo cuando Ietín miró a su alrededor, buscando un área que pudiera minimizar el impacto en el entorno circundante para liberar el fuego, el apoyo finalmente llegó tarde. En el cielo sonó una extraña canción. La voz parecía venir de otro mundo, etérea e ilusoria, pero con un poder edificante. Cuando se elevó una llama, apareció el fénix, y Dumbledore agarró las largas plumas doradas de la cola del fénix y apareció. Al ver a Ietín, que luchaba por sostenerse frente a él, y el núcleo de viento que ardía ferozmente, Dumbledore comprendió de inmediato la situación. Apuntó decididamente con su varita a Luín Corre, todas las maldiciones se acabaron. Cuando una deslumbrante luz blanca se vertió en el núcleo del viento, la llama negra comenzó a disiparse rápidamente. Ietín incluso pudo sentir que su poesía del dios del viento propuesto era un poco inestable. Es digno del hechizo de la Oden, que puede en realidad afectó su magia. Finalmente, el fuego feroz se disipó por completo, y Ietín también levantó el núcleo de viento. Los caballos presenciaron el proceso en el que los viejos y los jóvenes unieron fuerzas para resolver la crisis, y todos los miraron asombrados. Vane estaba aún más angustiado, tragó saliva con nerviosismo y decidió prestar atención a la advertencia de Margaret y distanciarse del joven mago. Dumbledore caminó hacia Ietín, y antes de que el anciano pudiera hablar, Ietín señaló en una dirección. El mago oscuro, corrió hacia allí. Yo iré tras él y tú salva al unicornio. Dijo Dumbledore sucintamente, y luego se apresuró en la dirección de escape de Voldemort. Ietín, por otro lado, montó en una escoba y voló hacia el lago, donde el nivel del agua bajó medio metro, y finalmente aterrizó en la orilla. El unicornio blanco plateado yacía tranquilamente en el suelo, su pecho subía y bajaba como una fina ola. Entre su cuello, la sangre blanca plateada fluía lentamente, pero eso no le restaba valor a su santo y hermoso temperamento. Aunque la llama de su vida aún no se ha extinguido, esta débil vitalidad ha hecho que su sufrimiento sea aún más profundo y prolongado. Al ver esto, Ietín inmediatamente aprovechó la oportunidad para sostener suavemente al unicornio con el elemento viento, luego pisó la escoba y voló hacia el castillo rápidamente. Agrid miró esta escena y rápidamente gritó. ¿Necesitas mi ayuda para hacer algo? Medicina hemostática, blanca fresca, siempre que sea una hierba que pueda curar enfermedades, tómala. La voz de Ietín gondeó en el viento, y cuando su figura se desvaneció, Agrid sólo pudo escuchar vagamente las instrucciones del joven. Entregado a la oficina del director. En uno de los dormitorios de la torre Gryffindor, Hermione estaba sentada en una cama suave con una cómoda almohada detrás de su espalda y un grueso libro de magia en su mano. Junto a las almohadas, hay varios cuadernos apilados ordenadamente, y sobre el cuaderno hay un escarabajo mecánico. El escarabajo extiende sus alas, dejando al descubierto un vientre brillante que emite una suave luz azul. La luz azul servía como luz indicadora, pero Hermione había desarrollado una nueva característica. Podía usarse como lámpara de escritorio por la noche. Este brillo azul es suave y no pica a los ojos, perfecto para leer por la noche. La cortina al lado de la cama cuelga suavemente para bloquear la luz que se filtra, asegurando que no perturbe el sueño de los demás compañeros de habitación. Hermione miró el despertador que colgaba al lado de su cama, la manecilla de las horas ya apuntaba a las once. Cerró suavemente su libro, lista para terminar el estudio de hoy, y apagó las luces para dormir. Hay una lección de historia de magia esperando la mañana por la mañana. Se escuchó un silbido fuera de la ventana. Hermione se sorprendió por el sonido repentino y pensó que se avecinaba una tormenta de nieve. Entonces, se levantó de la cálida cama, se puso con cuidado sus pantuflas mullidas, con la intención de cerrar la ventana. Vestida con un camisón rosa, caminó hacia la ventana y miró hacia arriba, sólo para encontrar una luna brillante colgando en lo alto del cielo nocturno bajo las nupes oscuras, sin que pareciera que fuera a tronar y nevar. Un atisbo de confusión brilló en los ojos de Hermione. Entonces, de repente, sus ojos se abrieron y miró a lo lejos. Vi un punto negro volando rápidamente desde la dirección del bosque prohibido, tan rápido que parecía rasgar el cielo nocturno. El punto negro se hizo más grande y Hermione se sorprendió al ver que era un adolescente montando una escoba, y parecía haber una cosa blanca plateada flotando al lado de la escoba. El silbido se debió todo al sonido de volar a alta velocidad. A la luz de la luna, Hermione, con su aguda vista, podía ver claramente el icónico cabello negro y el hermoso rostro del niño en la escoba. Es Yetín. Hermione saludó con entusiasmo, y la figura pareció notar la pequeña figura junto a la ventana, y agitó la mano, pero no dejó de volar, sino que continuó volando hacia la ventana de la oficina del director. Al ver esta escena, el corazón de Hermione primero se llenó de emoción, pero no esperaba ver la figura de Yetín en medio de la noche. Luego vio otra escoba estallar en el aire, llevando a Zanky y Susan. El rostro de la niña cambió de repente. Ahora, si pudiera abrir la ventana, tendría que preguntarles. ¿Por qué están ahí? Pero en realidad quería preguntarle a Yetín. ¿Por qué no me llamaste? En este tipo de actividad colectiva, la falta de gente no es terrible, y quien no es llamado se avergüenza. Después de esperar un rato, pero sin verlos venir a buscarla, Hermione se dio cuenta de que había sido completamente olvidada. No tuvo más remedio que regresar a la cama decepcionada, cerró los ojos y un resentimiento inexplicable brotó de su corazón y susurró. Despedirte, expulsarte, estoy voy a despedirte temprano. Yetín estaba montando una rueda ligera modificada 2000, y la velocidad de vuelo era demasiado rápida, y en ese momento, su atención estaba completamente enfocada en la oficina del director, por lo que no vi quien estaba llamando en absoluto. Cuando tuvo tiempo, montó en su escoba y buscó qué habitación del pequeño mago era. En ese momento, se acercó a la muralla del castillo, y la escoba disminuyó la velocidad de repente. Agarró la escoba, bajó el cuerpo y atravesó la ventana de la oficina del director. La escoba traza un elegante arco en el aire, frena repentinamente y finalmente se detiene firmemente frente a un retrato. Yetín se secó suavemente el sudor de la frente y exhaló un suspiro de alivio. Era la primera vez que volaba tan rápido. El propietario del marco, Phineas Black, ha huido presa del pánico hacia el marco de los otros retratos. Se puso de pie de un salto enojado y maldijo. Conejito, no duermes en medio de la noche, ten cuidado de romper mi retrato. Todos los retratos miraban a Yetín, era la primera vez que veían a un estudiante irrumpir en la oficina del director a través de la ventana en lugar de pasar por la entrada principal. Yetín saltó de la escoba con ligereza, y se disculpó sinceramente con los retratos. Lamento perturbar su descanso, pero algo sucedió en el Bosque Prohibido. ¿Qué está pasando? Preguntó Lady con curiosidad. Vi al profesor Dumbledore salir corriendo también. El Bosque Prohibido ha sido atacado. La expresión de Yetín era solemne, la situación es bastante grave y puede afectar la seguridad de Hogwarts e incluso de todo el mundo mágico. Mientras hablaba, se convirtió en un maestro de la limpieza de la mesa y rápidamente ordenó la mesa llena de cubiertos. Luego colocó suavemente al unicornio sobre la mesa y comenzó a examinar sus heridas. La herida del unicornio se concentraba en el cuello, que estaba negro y visiblemente hinchado, y de la herida manaba sangre. A juzgar por la experiencia de Yetín, además de los agujeros de los dientes relativamente grandes, los síntomas de toda la herida se parecen más a los de una mordedura de una serpiente venenosa con toxinas en la sangre. Teniendo en cuenta que Voldemort se había considerado durante mucho tiempo como el heredero de Slytherin, tal vez controlaba algún tipo de serpiente venenosa, o tal vez estaba directamente poseído por una serpiente venenosa. Si sólo te ocupas de las toxinas, no es difícil, ya sean las pociones del mundo de Harry Potter o las pociones de alquimia de Teybat, hay muchas que se especializan en tratar con toxinas. En este momento, Zankyu y Susan finalmente alcanzaron las escobas y entraron a la oficina del director de la misma manera que Yetín. ¿Hay algo en lo que podamos ayudarme? Tan pronto como se bajó de la escoba, Zankyu dio un paso adelante y preguntó. Por supuesto, toma este trozo de gas y ayúdame a presionar la herida del unicornio. Yetín le entregó la gas a Zankyu y la niña asintió y dio un paso adelante para detener el sangrado del unicornio. Luego, Yetín puso un montón de equipo experimental sobre la mesa, Susan, ayúdame a preparar una botella de solución salina al 0,9%. ¿Cuándo? Por supuesto, lo haré. Aunque estaba un poco nerviosa, Susan rápidamente se metió en el ritmo. Yetín había instruido a la niña durante mucho tiempo en la clase de pociones, y ella está muy familiarizada con la extraña retórica de Yetín. Agitó su varita y lanzó agua clara como un manantial para crear un vaso grande de agua, y luego rápidamente pesó y agitó, y rápidamente completó la tarea. Sacó algunas botellas de pociones, que contenían antídotos y glucosa. Añadió unas gotas al agua salada y chasqueó los dedos. Un tubo de ensayo sobre la mesa se convirtió instantáneamente en una jeringa, y Yetín usó la jeringa para aspirar el líquido y luego lo inyectó en la arteria carótida del unicornio. Si lees una novela violenta, ve a Failu Nobel Network. El efecto del antídoto fue inmediato y pronto, los efectos de la toxina comenzaron a disminuir y el aliento del unicornio se estabilizó gradualmente. Después de una cantidad de tiempo desconocida, mientras una ráfaga de fuego destelló, otra figura apareció en la oficina del director, era Dumbledore. Director de escuela. Director Dumbledore. Zanky y Susan lo vieron y lo saludaron apresuradamente. Yetín era mucho más informal, en ese momento estaba jugando a una botella colgante para el unicornio, y cuando vio aparecer a la orden, preguntó directamente. ¿Cómo es? Desafortunadamente, no, suspiró Dumbledore, ese mago oscuro es tan astuto y tiene una magia oscura que no había visto antes, lamento haberla perdido. Yetín asintió, lo que también esperaba. Voldemort huyó durante unos tres minutos antes de que apareciera Dumbledore. Si Dumbledore pudiera haberlo atrapado, Voldemort no tendría que pensar en la resurrección, y tendría que ser atrapado y asesinado. Por Dumbledore cuando volvió a la vida. Era Dumbledore, mirando a los ojos de Yetín lleno de sorpresa. No esperaba que no solo estuvieras lleno de talento en magia, sino también muy bueno en medicina con pociones. Pensé que recurrirías a Pocky. Pudo ver que el unicornio estaba en mucho mejor forma ahora. Puedo manejar esta pequeña lesión y toxina, así que no tengo que molestar a Madame Pomfrey. Yetín suspiró levemente y frunció el ceño, pero el problema ahora es que la condición del unicornio aún es crítica, y algún tipo de magia negra extraña ha impedido que sus heridas sanen. Esa no es mi especialidad. Dumbledore asintió levemente y dijo con calma. De esta manera, necesitamos encontrar a alguien que tenga una investigación profunda en el campo de las artes oscuras. Mientras hablaba, se acercó a la chimenea, tomó un puñado de polvo flu de un frasco sobre la repisa de la chimenea y lo roció. A la llama danzante. Las llamas cambiaron de color y se hicieron más intensas. Severo. Dumbledore gritó a las llamas. ¿Estás ahí? Pronto apareció una figura entre las llamas, y Yetín pudo ver la icónica nariz aguileña del profesor Snape de un vistazo. Su voz era tan fría como el viento en una noche de invierno. ¿Te pasa algo? Necesito que vengas a mi oficina ahora mismo. El tono de Dumbledore era inconfundible. La figura en las llamas se quedó en silencio por un momento antes de preguntar fríamente. ¿Sabe qué hora es? Señor director. Dumbledore parpadeó, Pero aún no has dormido, ¿verdad? Me voy a dormir. Había un disgusto palpable en la voz. ¿No sería mejor para que no pierdas tus horas de trabajo? Dijo Dumbledore con una sonrisa. Las llamas en la chimenea se callaron por un momento, y luego Dumbledore instó. Ven rápido, Severus, te necesito ahora. No olvides traer tus herramientas y pociones, te estaré esperando en la oficina del director. Las llamas se calmaron nuevamente y el color gradualmente volvió a la normalidad. Dumbledore se dio la vuelta y miró suavemente a los tres jóvenes magos frente a él. Al ser observados así por el director, Susan y Zankiw inconscientemente hincharon sus pechos. No voy a preguntarte por qué estás en el bosque prohibido a altas horas de la noche. Dijo Dumbledore, pero estoy orgulloso de que te hayas levantado para proteger el bosque prohibido, y ahora que has protegido el precioso unicornios. Esta hermosa criatura es un tesoro de nuestro Hogwarts, ¿no? Estas cosas son en realidad mérito de Ietting. Zankiw estaba un poco avergonzado. Solo podemos luchar de lado. Susan asintió con la cabeza también. Pero usted no hace nada, ¿verdad? Dumbledore parpadeó, Entonces, señorita Bones y señorita Zan, les daré 20 puntos a Uflepuz y Ravenclaw, y al señor vosotros, Ravenclaw más 50 puntos. Todos los pequeños magos mostraron expresiones alegres. Dumbledore también sonrió amablemente y dijo, Está bien, muchachos, quedarse despierto hasta tarde no es bueno para ustedes, dejen el resto a su profesor, creo que definitivamente les daremos un unicornio saludable. Cuando Zankiw y Susan escucharon esto, todos abandonaron obedientemente la oficina del director. Solo Ietting se quedó. Dumbledore lo miró extraño, Niño, ¿por qué no regresas? ¿Tonterías? ¿Por qué debería volver? Fuimos nosotros quienes impedimos que Voldemort matara al unicornio, y fuimos nosotros quienes le salvamos la vida, mientras perseveráramos hasta que despertara, podríamos repasar muchas preferencias, e incluso aceptarlo directamente como mascota e incluirlo. En la colección, al ver que la cosecha está a punto de ser recogida, ahora tú, la Oden, ¿realmente me dejas volver? No existe nada parecido al tuyo, ¿verdad? Por supuesto, Ietting no pudo decir lo que había en su corazón, fingió ser reacio y dijo, Rescaté este unicornio con mis propias manos, así que debo verlo a salvo con mis propios ojos. Al escuchar a Ietting decir esto, los ojos de Dumbledore de repente se suavizaron un poco y asintió. Incluso el director más estricto no soportará rechazar tal solicitud. En ese caso, te daré permiso para cuidar al unicornio hasta que esté sano. Con la habilidad de Ietting, el curso de primer año básicamente no le ayudó, por lo que Dumbledore no tuvo que preocuparse de que este permiso retrasara a Ietting. Pasaron unos cinco minutos antes de que el profesor Snappé saliera de la chimenea con una expresión reacia. Miró a Dumbledore con el rostro sonrojado y quiso presentar algunas quejas para que el director entendiera que estaba mal perturbar su tiempo privado, pero inesperadamente descubrió la existencia de Ietting. ¿Será que este niño fue atrapado en la gira nocturna? Snappé se regodeó en su corazón. Se encogió de hombros y el olor a sangre llenó el aire. Al girar la cabeza, había una criatura blanca tirada sobre la mesa, que era, unicornio. Dumbledore, ¿qué quieres decir con eso? Snappé frunció el ceño y dijo insatisfecho. Necesito todo tipo de criaturas mágicas para usarlas como ingredientes para pociones, pero lo que más me falta es un dragón de fuego, no este unicornio. Profesor Snappé, se equivoca. Dumbledore explicó. Este unicornio no es para ti. Estaba herido y había magia negra adherida a la herida, y Ietting estaba indefenso. Creo que esta debería ser tu área de especialización, así que por favor, échale un vistazo. Una mueca de desprecio se curvó en la boca de Snappé. Dumbledore estudió las artes oscuras más que nadie, y todavía es necesario encontrarlo para este tipo de cosas. Miró a Ietting y lo regañó en su corazón. Este viejo zorro, para no dejar que sus alumnos sepan que domina las artes negras, ¿me impuso este trabajo sucio? Resopló con frialdad y examinó casualmente las heridas del unicornio, esperando encontrar una excusa para disculparse, pero a medida que observaba profundamente, su rostro gradualmente se volvió solemne. Finalmente, miró a Dumbledore a los ojos y preguntó en voz baja. ¿Quién hizo esto? Incluso si el rey lobo de la manada de lobos desaparece sin dejar rastro, una vez que el lobo macho común duele el olor único de la orina en el árbol, puede reconocer inmediatamente que es el aliento del rey lobo. Snappé era como el macho entusiasta. Lobo en ese momento, y en los rastros de magia oscura, olió el familiar olor a orina del antiguo jefe, el señor oscuro. Esa aura fría y maligna le era demasiado familiar. Dumbledore se mostró reacio a decir más. Su expresión era la de siempre y su voz era tan tranquila como el agua, Severus, date prisa y lanza tu magia curativa. Más adelante daré más detalles sobre el resto. Los labios de Snappé se torcieron ligeramente, como si quisiera decir algo. Sin embargo, decidió permanecer en silencio, apretando su varita y apuntándola a la profunda herida del unicornio. Susurró una serie de intrincados encantamientos, luego se apresuró a regresar a su oficina, recuperado una poción mística dorada, y la vertió con cuidado en la boca del unicornio. La magia oscura debería eliminarse por completo pronto, y si hay una recurrencia, dale otra gota. Snappé colocó el frasco de pociones sobre la mesa. Al ver a Yetindy guardarlo. La botella, la mirada de Snappé involuntariamente se volvió hacia él. Frunció los labios y había un poco de curiosidad en su voz. Tengo curiosidad, Yetindy, ¿por qué apareciste aquí en medio de la noche? Estoy aquí para curar al unicornio, profesor Snappé. Respondió Yetindy a la ligera, ya estaba gravemente herido antes de ser maldecido y también fue envenenado. Antes de que vinieras, acababa de estabilizar sus heridas. Snappé miró el atuendo de Yetindy, un toque de frialdad brilló en sus ojos, en medio de la noche, estás usando un traje formal y hay tantos fragmentos de hojas muertas en él, ¿acabas de regresar del bosque prohibido? Director. En el retrato, Phineas, que fingía estar dormido, de repente abrió los ojos y dijo con vinagre añadido, tal comportamiento debe ser expulsado de inmediato. Gracias por tu comprensión, Phineas. Una sonrisa maliciosa se dibujó en las comisuras de la boca de Snappé, no es de extrañar que todos te elogien como el director más destacado de Hogwarts. Yo también lo creo. Phineas se acarició la perilla e intercambió golpes con Snappé, Severus, soy optimista acerca de ti, creo que puedes ascender al trono de director un paso delante de Minerva. Al escuchar esto, los directores anteriores en la pared ya no guardaron silencio y comenzaron a tener una acalorada discusión con Phineas, especialmente con los directores que nacieron en Ravenclaw. Dado que Itin violó las reglas de la escuela e irrumpió en el bosque prohibido a altas horas de la noche, creo que deberían deducirse 50 puntos de la puntuación de Ravenclaw. Snappé anunció con su característica voz grasienta, no es un castigo razonable, Dumbledore. El anciano cerró los ojos y asintió levemente, de hecho, es un castigo apropiado. Las comisuras de la boca de Snappé se alzaron en una sonrisa engreída, y casi se rió a carcajadas, pero no lo sabía antes de llegar. Dumbledore ya le había sumado 50 puntos a Itin por adelantado. Quizás Dumbledore había previsto esto. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y el corpulento cuerpo de Agrit entró corriendo. Agarró una gran bolsa de piel de dragón en sus brazos y la arrojó al suelo con un ruido sordo. No llegué tarde, profesor Dumbledore. Agrit preguntó ansiosamente. Y Itin, esta es la hierba que quieres. ¿Qué pasó con los unicornios? La boca de la bolsa de piel de dragón estaba fuertemente enrollada con el suave y largo cabello del unicornio. Y Itin la desató con cuidado y luego abrió la bolsa. Blanco fresco, ánforas, kraup, una bolsa grande llena de todo tipo de hierbas preciosas, como si no necesitaran dinero es impresionante. Estaba un poco sorprendido de cuántas cosas buenas había escondido Agrit. Obviamente, había tomado muchos materiales de la cabaña de Agrit antes, ¿cómo podría tenerlos todavía ahora? Snape se sentó tranquilamente en su silla, tomando una taza de té fragante y saboreándola. Pensó que era sólo una bolsa discreta, pero cuando apareció la gran pila de hierbas, sus ojos se abrieron y se llenó de asombro, y casi arrojó un sorbo de té. Agrit, ¿no trajiste todo el invernadero de la profesora Sprout? Ah, profesor Snape, entonces usted también está aquí. Agrit pareció notar su presencia en este punto, agarrándose el cabello despeinado con cierta vergüenza y explicando. Los recogí en el bosque prohibido. Snape se quedó sin palabras. También se había adentrado en el bosque prohibido, ¿cómo podría nunca haber encontrado algo tan bueno? Y Etting notó que Snape había dejado la taza de té, se había puesto las manos detrás de la espalda y caminaba lentamente. Se apresuró a atar con fuerza la boca de la bolsa de hierbas, como si tuviera miedo de que se lo arrebataran. Agrit, muchas gracias, estas hierbas significan mucho para mí, definitivamente podré curar al unicornio por completo, no te preocupes. Y Etting inmediatamente hizo un juramento de soberanía. Entonces me sentiré aliviado. Agrit sonrió inocentemente. La bolsa de hierbas que arrastraba a Etting estaba a punto de meterla en su sombrero. Al ver acercarse a Snape, rápidamente agitó la mano y se negó. Profesor, puedo mover esto yo mismo, no lo moleste. No vas a descansar. Por favor regrese. Snape se congeló, con una punzada de molestia. Quería encontrar una excusa para deducir puntos para Etting, pero descubrió que ya había deducido 50 puntos en ese momento. Su mirada se posó involuntariamente en la gran bolsa de hierbas y tragó saliva. Como maestro de pociones, comprende el valor de estas hierbas, especialmente al comienzo del año escolar, cuando se perdieron varios materiales importantes en su despensa privada, lo que provocó una escasez de hierbas. ¿En cuanto a por qué no fue a ganar dinero vendiendo pociones para comprar hierbas? ¿No es eso arrodillarse pidiendo comida? Ahora, la gran bolsa de hierbas gratis que tiene frente a él es sin duda una gran tentación para él. Snape consultó con Etting en un tono que nunca antes había sentido. Creo que sería más apropiado para mí deshacerme de esta bolsa de hierbas. Después de todo, las pociones que se utilizan para curar a los unicornios son caras y necesito alguna compensación. Al escuchar esto, Etting sonrió levemente, parpadeó y dijo. Profesor, el unicornio no es de mi propiedad y su rescate se debe completamente a su amabilidad y ética médica. La compensación te la debería dar la escuela, no yo. Mientras hablaba, volvió a abrazar con más fuerza la bolsa de piel de dragón. Estas hierbas me las dio a grid y ahora se han convertido en mi propiedad personal. Si necesita una compensación de la escuela, probablemente debería hablar con la profesora Sprout. Cuando Snape escuchó esto, su rostro de repente se volvió sombrío, como si hubiera visto algo desagradablemente sucio. El unicornio soportó la incomodidad en su corazón y dijo sin sinceridad. Etting, tu acto de salvar al unicornio es realmente digno de elogio, Ravenclaw podría agregar 50 a eso, incluso 100 puntos. ¿Qué? ¿Qué opina, profesor Dumbledore? Dumbledore todavía sonrió, esa es una oferta muy justa, Severus. Estoy muy satisfecho con su aplicación flexible de las reglas escolares y el rigor de sumar y restar puntos. Por un momento, Snape no pudo decir si el director realmente lo estaba felicitando o implícitamente se estaba burlando de él. Pero no importó, no se rindió y preguntó. ¿Qué pasa con estas hierbas? Y Etting, también podrías compartir la mitad con el profesor Snape. Dumbledore sugirió. Después de todo, es aún más difícil lograr que el profesor Snape dé puntos extra que quitarle puntos a Slittering. Cero para flores. Cero Snape resopló con frialdad, pensando para sí mismo que encontraría la oportunidad de deducirlo en el futuro. Luego comenzó a elegir con orgullo el borrador de la medicina. Escogió aquellas preciosas, viejas y de alta calidad para él. Y dejó los defectuosos a Etting, si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. En ese momento, a Grit le susurró a Etting. Etting, si todavía necesitas hierbas, tengo muchas. De ellos, varias bolsas grandes. A veces los uso como forraje para testrals e hipogrifos. Snape. Punto 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 punto. De repente se arrepintió de por qué sólo había sabido provocar a la profesora Sprout en primer lugar, y por qué se había olvidado de tener una buena relación con Agrit. Efectivamente, el tigre agazapado y el dragón oculto en Hogwarts. Cuando Etting y Agrit finalmente se fueron con el unicornio, el profesor Dumbledore agitó ligeramente su varita y el aura sangrienta en la habitación se disipó instantáneamente. Caminó lentamente hacia la ventana y la luz de la luna era como agua, reflejando sus ojos profundos. Giró la cabeza para mirar por la ventana a Hogwarts, la tierra que había protegido durante años. Después de partidos de Kidich anteriores y del incidente del bosque prohibido de esta noche, ha cerrado el escondite de Tom. Pensó que Tom sería más cauteloso antes de conseguir la piedra filosofal, pero no esperaba que la otra parte estuviera tan impaciente como para causar problemas directamente en el bosque prohibido. Las ambiciones de Tom son claras, pero su arrogancia significa que está dispuesto a abandonar a Quirrell y comenzar una nueva conspiración. Dumbledore suspiró y volvió su mirada hacia la torre de Gryffindor, como si pudiera ver a través de la noche el dormitorio de Harry. Colocó la piedra filosofal en Hogwarts, no sólo para atraer a Voldemort y observar sus movimientos, sino también para templar la voluntad y las habilidades de Harry. Sin embargo, el crecimiento de Harry no pareció ser tan rápido como se esperaba y, en cambio, algunos de los jóvenes magos que no eran el primer objetivo fueron puestos a prueba. Parece que necesita revelar más pistas para ayudar a Harry. Las heridas del unicornio se han estabilizado, pero aún necesita recuperarse. Con este fin, Yeting y Hagrid crearon especialmente un territorio exclusivo para Hagrid junto a su cabaña y lo rodearon con una cerca para garantizar que el unicornio pudiera recuperarse en paz y sin disturbios. Yeting estuvo ocupado hasta medianoche antes de quedarse dormido, y tan pronto como amaneció, corrió con entusiasmo a la cabaña de Hagrid para visitar al unicornio. El unicornio gravemente herido acababa de despertar del coma y estaba muy débil. En realidad es un unicornio de tamaño medio, recién salido de su infancia, pero no completamente crecido, por lo que tiene un poco de cabello rubio que sólo tienen los unicornios bebés. Es sólo que debido a la lesión y no se puede cuidar, el pelo de su cuerpo está sucio y en algunos lugares incluso está anudado. Pero cuando Yeting se acercó, el débil unicornio todavía tomó la iniciativa de levantar la cabeza y se adelantó para tener intimidad con Yeting. ¿Qué pasa con el unicornio del que se dice que sólo es cercano a las vírgenes? ¿Quizás el aura de Yeting se vio afectada por la visión de Dios y se volvió diferente? ¿O tal vez, aunque el unicornio estuvo en coma anoche, todavía podía sentir vagamente el aliento del Salvador? Pero pase lo que pase, la cercanía del unicornio hizo muy feliz a Yeting y también facilitó su trabajo de cambiarse el vendaje. Originalmente, estaba listo para acudir a Zankiw o Susan en busca de ayuda. Al cambiar el vendaje, Yeting pudo ver que la herida del unicornio básicamente se había curado bajo la acción de magia y pociones. La debilidad actual se debe únicamente a una pérdida excesiva de sangre, y este punto no es tan fácil de recuperar. Sin embargo, Yeting también tiene una solución para esto. Vamos, pequeña, esto te va a encantar. Yeting sacó un plato del sombrero de plumas de hoy, 8 arroz del tesoro. Para ser precisos, la paz cuatripartita. Cocinada con una variedad de ingredientes veganos como arroz, vainas de loto, frambuesas, zanahorias, etc., la comida dulce se posa maravillosamente sobre el arroz dulce y pegajoso, simbolizando la prosperidad y la paz en el mundo. Este es un plato del mundo de Teibat, Yeting ha recolectado muchas cosas diversas en la sala de los menesteres antes y esta receta está incluida en la recompensa otorgada por el sistema. Si bien no pueden curar heridas directamente como las pociones, estos platos de Teibat tienen la capacidad de restaurar la vitalidad. Yeting en realidad tiene muchas recetas en sus manos que pueden restaurar la sangre, y él seleccionó especialmente el cuarteto de la paz. Después de todo, diferentes animales tienen gustos diferentes. Yeting no puede darles pollo relleno dulce a los unicornios vegetarianos. Yeting no sabía si al unicornio le gustaría la paz de los cuatro lados, pero sabía que al unicornio de Teibat le gustaba comerse esta cosa. El juicio de Yeting fue correcto. Al ver este plato de arroz dulce de los ocho tesoros, los ojos del unicornio se iluminaron, como si hubiera visto un manjar incomparable. Sin dudarlo, se inclinó y empezó a devorarlo. Después de algunos bocados de cuarteto paz, el espíritu originalmente lento del unicornio mejoró significativamente. Al ver que el unicornio había recuperado su espíritu, Yeting usó el Clear Spring Mantra para convocar el agua del manantial y bañarlo. Yeting escuchó que los antiguos caballeros usarían este método para cortar la distancia entre ellos y sus monturas, y sintió que este método no debería ser un problema para los unicornios. Los unicornios son criaturas amantes de la limpieza y la mayoría de sus hábitats se encuentran cerca del agua. Si no hubiera sido lo suficientemente débil antes, no se habría permitido permanecer sucio. Por lo tanto, Yeting rascó la picazón del unicornio esta vez y este se tumbó obedientemente en la hierba, dejando que Yeting se lo entregara boca abajo. Pero cuando Yeting intentó limpiar al unicornio, el unicornio giró la cabeza y lo esquivó. El unicornio es la parte más dura del cuerpo de un unicornio, y también es su objeto más preciado, tan importante como la espada de un caballero o el bastón de un mago. Los compañeros unicornio incluso se frotarán los cuernos para mostrar intimidad. Se puede decir que la persona que puede tocar el cuerno de un unicornio es su enemigo o su persona más importante. Aunque Yeting salvó la vida del unicornio, el tiempo entre las dos partes fue demasiado corto, y si querían tocar al unicornio, obviamente les tomó tiempo generar sentimientos. Solo se puede decir que los próximos días son largos. Cuando Yeting puede tocar sus cuernos tanto como quiera, significa que ha conquistado por completo a este unicornio y puede convertirlo en una mascota y una colección. Tan temprano en la mañana, Yeting estaba cocinando y cuidando unicornios, lo que tomó mucho tiempo, y sin duda llegó tarde en la mañana de la historia de la magia. Levengren, llegas tarde. La voz del profesor Vince era fría, Slittering deduce dos puntos. El profesor Vince había confundido completamente al hombre, pero para él era algo natural. Cuando Yeting escuchó esto, inmediatamente se puso enérgico. Profesor Vince, lamento mucho hacerlo esperar. Para expresar mis disculpas, creo que sería más apropiado deducir diez puntos. El profesor Vince frunció levemente el ceño, pero alante la insistencia de Yeting, finalmente se comprometió. Está bien, entonces resta cinco puntos. Un pequeño ruido estalló en el aula que de otro modo estaría sin vida. Esta lección fue impartida por Ravenclaw y Gryffindor, y los cachorros de león elogiaron el comportamiento de Yeting. Yeting también sonrió, luego entró al aula y se sentó en el asiento vacío junto a Hermione. Miró de reojo a Hermione, que estaba concentrada en tomar notas, y preguntó en voz baja. ¿Dónde estamos? Hermione no levantó la cabeza y el bolígrafo en su mano pasó rápidamente por el papel. El consejo de los señores magos en Roma ha terminado de hablar y ahora está hablando de la crucifixión. Ella explicó en un susurro, señalando su nota con su bolígrafo. Verás, Jesús usó magia para engañar a los mugles. Caminó sobre el agua, en realidad usando el encantamiento de levitación, y luego siguió sacando pan y pescado salado del agua. Bolsa del encantamiento de extensión espacial, disfrazada de comida interminable, confundiendo a muchos mugles. Hermione empujó generosamente el cuaderno hacia Ietín, permitiéndole ver el punto con mayor claridad. Además del encantamiento utilizado por Jesús, también hizo una marca llamativa con lápiz de color, que al parecer era imprescindible para el examen final. El profesor Vins continuó hablando con su característico tono monótono. Al comienzo del consejo romano de señores mágicos, los magos prohibieron el uso de sus identidades como dioses para engañar a los mugles. Por lo tanto, este fraude a gran escala de Jesús naturalmente despertó un fuerte resentimiento. Entre los señores magos. Hizo una pausa, luego continuó. Entre ellos, había un señor hechicero llamado Satanás, que no pudo soportarlo más y decidió levantarse y detener a Jesús. Lamentablemente, la destreza mágica de Jesús era casi incomparable en ese momento, y no solo derrotó a Satanás, sino que también calumnió maliciosamente a Satanás frente a los mugles, llamándolo demonio. Vale la pena mencionar que Satanás todavía habla Parcel. Ietín escuchó la clase con paciencia durante un rato, pero después de todo, todavía se aburría, así que sacó una copia de la enciclopedia antigua Rumi y la leyó. En comparación con la voz poco interesante del profesor Vins, estas palabras y símbolos antiguos atrajeron más su interés. Hermione, que estaba a un lado, lo miraba de vez en cuando y finalmente no pudo evitar hablar. ¿No tienes nada que quieras compartir conmigo? Ietín levantó la cabeza, un rastro de duda brilló en sus ojos, ¿compartir qué? Llegaste aquí tan tarde hoy, no debiste haber hecho nada bueno anoche, no me lo digas. Hermione lo miró fijamente y sonrió misteriosamente. Al ver que Ietín quería decir algo, Hermione levantó la mano para detenerlo. Entonces la niña miró fijamente a los ojos del adolescente y dijo desafiante. ¿Lo creas o no, puedo adivinar dónde fuiste y qué hiciste anoche mirando los detalles de tu ropa y tus expresiones faciales? ¿Cómo te atreves a apostarlo? Ietín de repente recobró el sentido cuando escuchó esto. ¿Cómo es que no sé que todavía hay una señorita Holmes escondida en Hogwarts? Él sonrió y respondió. ¿Apostar a qué? ¿O a un galeón? ¿Un galeón? Demasiado poco. Hermione sacudió la cabeza con entusiasmo, si quieres apostar, apuesta en grande, ¿te atreves? Ietín levantó sus cejas, se inclinó ligeramente hacia atrás, miró a la chica con las mejillas ligeramente rojas frente a él y se rió en secreto en su corazón. Pensó por un momento y luego sacudió la cabeza. Olvídalo, todavía no apostaré contigo. ¿Por qué? Date prisa y apuesta conmigo, no estoy seguro de ganar. Hermione tiró de la manga de Ietín de mala gana, y su rostro estaba lleno de insinuaciones de ven y aprovechate de mí. Sin embargo, Ietín estaba tan impasible como una escultura de piedra, como si su espíritu hubiera sido absorbido por el libro por el antiguo. Patrón demoníaco. Hermione. Mientras leía el libro, le recordó a la niña. La próxima vez que quieras seducir a otros para que apuesten, recuerda no estar tan ansiosa. El cebo. Estás tan ansioso que incluso un tonto puede ver tus intenciones. Hermione miró a Ietín con fiereza, sus ojos brillantes llenos de frustración. Al observar la apariencia triunfante de Ietín, arrugó su pequeña nariz con insatisfacción y preguntó. ¿Por qué eres tan hábil? Sinceramente, además del galeón que me engañó, ¿a cuántas otras chicas inocentes has engañado? Solo ese galeón, me guardaste rencor durante todo un semestre. Ietín se encogió de hombros un poco impotente. Te recordaré por el resto de mi vida. Los ojos de Hermione se abrieron y dijo con firmeza. Lo recuperaré tarde o temprano, de lo contrario no me llamarían granjer. Incluso si tienes mi apellido, no podrás recuperarlo. Bromeó Ietín, pero no esperaba que Hermione perdiera los estribos de repente y lo golpeara con un puño pequeño. Mientras lo esquivaba, suplicó clemencia. Guay, ¿cómo se puede vencer a la gente? Basta. Hermione, ¿me equivoco? Las dos peleas en clase llamaron la atención del profesor Vince. El rostro del profesor se puso azul de ira, y no dudó en restarle otros cinco puntos a Slytherin. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. Ietín todavía estaba haciendo un escándalo, y no fue hasta que a Slytherin le descontaron cinco puntos más que se calmó y se sentó honestamente en el tabulete. Fingió pensar por un momento, y de repente se dio cuenta. Ya veo. No es de extrañar que tengas tanta confianza para apostar conmigo. Tú fuiste quien saludó a la ventana anoche, ¿verdad? Hermione lo miró con expresión confusa. Expresión. No finjas. Ietín se rió en broma. ¿Quieres que monte una escoba voladora esta noche y vaya a esa ventana para ver si es la ventana de tu dormitorio? ¿Espiando el dormitorio de las chicas? Eres tan atrevida, cuidado con la profesora Mkgonagall que te mete en problemas. Hablando de esto, Hermione de repente se enojó. Por cierto, ¿qué diablos estabas haciendo anoche en el bosque prohibido? ¿Por qué no me llamas? No es justo a tiempo. Ietín se encogió de hombros con impotencia. Si hubiera planeado con anticipación, definitivamente te habría llamado. Contó sucintamente lo que sucedió anoche, pero ocultó deliberadamente la verdadera identidad del mago vestido de negro. ¿Es realmente tan peligroso el bosque prohibido? Hermione miró a Ietín insatisfecha. Entonces, ¿por qué todavía vas a correr riesgos? ¿Cómo podría saberlo? Solo un momento de curiosidad. Ietín sonrió levemente, tratando de calmar la atmósfera tensa. ¿Cómo está ese unicornio herido? La curiosidad de Hermione se despertó. Está fuera de peligro y actualmente está siendo tratado. Ietín respondió. Cuando sus heridas sanen, puedo llevarte a verlo. Genial, eso es un unicornio. Hermione saltó emocionada y la pluma en su mano bailó con ella. De repente, miró hacia la ventana, sus ojos brillaron con sorpresa. ¡Guau, está nevando mucho! No es el tipo de nieve ligera que se derrite poco después de caer, sino una nevada real, como si fuera a dejar el mundo entero blanco. Hermione no podía esperar para extender la mano, esperando con ansia que los copos de nieve cayeran en sus palmas. Inclinó la cabeza, dejó que los copos de nieve tocaran su mejilla y murmuró alegremente. El invierno finalmente llegó. En Nochebuena, Hogwarts fue azotado por una fuerte nevada. Todo el castillo está cubierto por una gruesa capa de nieve, como si se hubiera transformado en un mundo de cristal. Incluso la superficie de la Laguna Negra está cubierta de hielo espeso, lo que la convierte en una estación de esquí para que los jóvenes magos jueguen a su antojo. A pesar del viento y la nieve afuera, las gruesas paredes del salón mantienen el frío afuera, creando un cálido refugio en el restaurante Chinoluki Star para los pequeños magos. En la sala común, el fuego arde y emite una luz resplandeciente, reflejando cálidamente el entorno. A los pequeños magos les gusta reunirse alrededor del fuego, disfrutar del calor del fuego, escuchar la hermosa melodía de la leña crepitar en el fuego, charlar, leer libros o hacer los deberes. Pero la situación es diferente entre las distintas universidades. De lunes a viernes, el gran calamar al que le gusta chapotear y jugar en la superficie del agua solo puede sumergirse obedientemente bajo el agua, recostado impotente en el techo de la sala común de Slytherin. Golpeó con fuerza con sus tentáculos, enviando una señal de socorro a los jóvenes magos, con la esperanza de que lo ayudaran a cortar el espeso hielo. Cuando los jóvenes magos de Slytherin vieron este gigante, no pudieron evitar reírse en sus corazones, por temor a que uno de ellos rompiera accidentalmente el cristal del techo. Ya sabes, esa delgada capa de vidrio es la única barrera entre ellos y el lago negro, una vez que se rompa, el lago embravecido inundará instantáneamente todo el baño y las consecuencias son inimaginables. Mientras tanto, los estudiantes de Gryffindor y Ravenclaw luchan con algo más. Viven en imponentes torres y, aunque la nieve es hermosa, el paisaje no es suficiente para comer. Todos los días tenían que abandonar el cálido salón y desafiar el viento frío y cortante para caminar desde el octavo piso hasta el auditorio. Por no hablar de las escaleras móviles, con las que los pequeños magos luchan cada día contra su ingenio, como para poner a prueba su paciencia y su coraje. Para desayunar, los van a congelar a todos hasta convertirlos en pollos, donde tienen ganas de disfrutar la comida. Sin embargo, el Salón Uflepuz era una historia diferente. No hay suficiente luz solar, pero la cocina está cerca, por lo que los estudiantes pueden comer comidas calientes sin salir de casa. Es un placer celestial. 4.2 Hablando de eso, tenemos que mencionar la superioridad de la sala común. ¿Qué torre tiene una buena vista y un buen paisaje? ¿Y qué habitación con vista al lago negro puede observar peces? Para los estudiantes de Uflepuz, todas estas eran nubes. Cerca de la cocina, esa es la última palabra. Esta ventaja es suficiente para vencer a todas las demás casas. Además de los pequeños magos, esta fuerte nevada también causó muchos problemas a los búhos. Tuvieron que desafiar el viento y la nieve para persistir en la tarea de entregar la carta. En época de nieve, el coste de enviar cartas desde la casa de los búhos se ha multiplicado por varias veces. Los búhos en la escuela no son trabajo obligatorio, y estos pequeños inteligentes pedirán a los pequeños magos algún pago, tal vez una comida deliciosa, tal vez algunos brillantes nats de cobre. De esta manera, una vez que hayan completado la tarea de entrega, podrán pedirle al administrador una buena comida. Pero hoy la situación es muy diferente. Afuera, está nevando y la mayoría de los búhos de la escuela se muestran reacios a salir a trabajar y prefieren acurrucarse en cobertizos cálidos para escapar del viento y la nieve. A menos que la recompensa que ofrece sea lo suficientemente atractiva. Este cambio afectó directamente a Ietín. Bajo la recomendación de Dumbledore, Ietín y Nicolame se convirtieron en amigos por correspondencia que habían olvidado su amistad durante los últimos años y, a menudo, intercambiaban experiencias de alquimia entre ellos. Sin embargo, con la huelga de los búhos, la frecuencia de comunicación entre ellos se fue ampliando gradualmente de una vez cada dos días a una vez cada tres o cinco días. A medida que el semestre llega a su fin, los profesores ajustan sus métodos de enseñanza. El profesor Flidwick sacó con entusiasmo el trofeo del campeonato de duelo que había atesorado durante muchos años, la gloria de su juventud. Invitó a algunos magos jóvenes a competir con él con la magia que había aprendido este semestre. Aunque solo fue un partido amistoso, la atmósfera tensa y emocionante hizo que la sangre de los estudiantes sirviera. Mientras tanto, la profesora Mkgonagall lidera un grupo de jóvenes magos para jugar a la magia de los muñecos de nieve en la nieve. No solo enseñó a sus alumnos cómo dar vida a muñecos de nieve, sino que también creó un grupo de muñecos de nieve y los dirigió a una guerra de muñecos de nieve única. Yeting sabía que se trataba de una versión simplificada del nivel de piezas de ajedrez. En la clase de herbología de la profesora Sprout, ella presentó a los estudiantes una planta mágica, el arbusto semilla de fuego. Esta planta no tiene hojas, sino que le crece un fuego encendido. Las semillas del arbusto de semillas de fuego son un ingrediente mágico bastante importante llamado semilla de fuego, y esta semilla que arde constantemente se puede usar en pociones para agregar elementos de fuego y agregar un sabor picante. Otro uso popular de Fires Ed es para incubar huevos. Los dragonólogos han descubierto este uso del fuego desde la antigüedad, y ahora es un calentador de manos para los jóvenes magos. Tinder se puede usar en ciertas pociones. La profesora Sprout recuerda que antes de cosechar, todos deben asegurarse de que el fuego de los arbustos esté completamente extinguido. Sin embargo, cuando se trata de las lecciones más problemáticas para los estudiantes, no es otra que la clase de pociones de Snape. El salón del sótano estaba frío y húmedo, y el profesor Snape ni siquiera quería encender la chimenea. El salón de clases estaba tan frío como una morgue, y los estudiantes tenían que abrazarse alrededor del crisol, manteniéndose calientes gracias a la poción caliente que había dentro. La niebla que exhalaron se condensó frente a ellos, entrelazada con el calor humeante en el crisol. Con este clima, Wanzhou Shop acaba de lanzar con razón una serie de accesorios como insignias, anillos y collares resistentes al frío, y una vez más ganó mucho dinero. Dos galeones de oro y una insignia, pero se agotaron el día de la venta y las ventas llegaron a docenas, que es el producto que se vende más rápido desde la apertura de la tienda Wanzhou, que es más rápido que ganar dinero. Hay que admirar su perspicacia para los negocios. En última instancia, esta es la diferencia esencial entre las no necesidades de entretenimiento y las necesidades de la vida diaria. Afortunadamente, estos adornos resistentes al frío son relativamente sencillos de hacer en comparación con los difíciles productos de alquimia del escarabajo mecánico. Esto también les dio a los otros miembros de Wanzhou Shop la oportunidad de participar en la fabricación y, mientras ayudaban a IETING, también podían aprender algo de alquimia básica. Por lo tanto, la velocidad de producción de joyas resistentes al frío puede satisfacer plenamente la entusiasta demanda de los jóvenes magos. De hecho, no es que no haya otros pequeños magos que intenten imitar a IETING para vender productos resistentes al frío. En Hogwarts, Tigre Agachado, Dragón Oculto, hay muchos magos mayores que también conocen la alquimia. Pero el problema es que no tienen una forma estable de comprar materiales, por lo que solo pueden producir obras en pequeños lotes, pero no pueden volver a poner el dinero en producción, y es un trato fijo. Además de la tecnología, una fuente estable de materias primas es la principal ventaja competitiva de Wanzhou Shop. Durante este periodo, IETING también hizo especialmente un adorno resistente al frío para el unicornio y lo usó en el cuello del pequeño. Los días se acercan cada vez más a la Navidad. El último día antes de las vacaciones, IETING y SUSAN terminaron su clase de pociones y salieron del sombrío salón de clase subterráneo. Más adelante, en el pasillo, un majestuoso abeto da sombra a la carretera. Los dos enormes pies que asomaban desde la base del árbol, acompañados por el sonido de una respiración agitada, hicieron evidente para la persona detrás del árbol, por supuesto, la chaqueta de mar. —Agrid, ¿necesitas ayuda? Susan sondeó con curiosidad, asomando la cabeza entre las densas ramas. —No, lo tengo todo resuelto. La voz profunda de Hagrid respondió. —Vamos al restaurante. Al entrar al auditorio, será recibido por una escena magnífica y hermosa. Se han renovado sillas de madera maciza y cortinas de seda, y las paredes blancas están cubiertas con cintas tejidas con acebo y muérdago, añadiendo un toque de espíritu festivo al espacio. Hay once imponentes árboles de Navidad cuidadosamente colocados, algunos decorados con pilares cristalinos de Shiaoize, otros iluminados por cientos de velas. En el techo mágico transparente, el cielo gris se asoma afuera como amentos, como si el techo realmente hubiera desaparecido, haciendo. La gente se siente como si estuviera en un escenario de nieve real. Yetín sintió curiosidad y extendió la mano para tratar de atrapar los copos de nieve que caían. Inesperadamente, los copos de nieve tomaron la iniciativa de caer en su palma, y la sensación de frío no fue diferente de la de los copos de nieve reales. En ese momento, era como si realmente estuviera nevando en el gran salón de Hogwarts. Ah, Hagrid, estás aquí. Este es el último árbol, ¿verdad? Rápido, colócalo en la esquina de allí y alinéalo con el del otro lado. La voz estridente del profesor Flidwickson O'Hirtin se dio cuenta. Que su propio profesor universitario estaba parado junto a la pantorrilla de Hagrid. Mientras hablaba, arrojaba hilos de burbujas doradas con su varita, que colgaban ligeramente de las ramas de los abetos como linternas festivas. Mientras tanto, la profesora Mkgonagall se concentra en transformar cubos de líquido lechoso en mágicos copos de nieve que caen de las ramas del árbol de Navidad. Y Etin finalmente supo de dónde venía la nieve en este auditorio. Sigilosamente extendió un dedo y lo sumergió en el cubo mientras la profesora Mkgonagall no miraba, luego lo probó con cuidado. Bueno, resultó ser leche. El cielo está salpicado de copos de nieve de leche y la atmósfera es completamente de cuento de hadas. Y Etin se sorprendió al descubrir que la atmósfera navideña en Hogwarts era mucho más fuerte que la atmósfera que tenía en su vida anterior cuando celebró el Año Nuevo en el Imperio Celestial. Recordó la época anterior, cuando los fuegos artificiales estaban completamente prohibidos en las grandes ciudades, e incluso las tiendas relacionadas estaban prohibidas, y el Año Nuevo Chino hacía tiempo que había perdido su sabor anterior. Aquí, sin embargo, el ambiente festivo es tan fuerte que la gente se emborracha. Al mismo tiempo, sin embargo, lo invadió una perplejidad. ¿Por qué estos magos celebran la Navidad? Como se mencionó en la historia anterior de las lecciones de magia, los dioses de la mitología Mugle, incluido Jesús, en realidad eran sólo magos antiguos. Entonces, ¿por qué conmemoran a un antiguo mago? Esta pregunta permaneció en el corazón de Ietting y no podía pensar en su hermana. Era sólo mediodía y después de visitar la escena navideña de los profesores, Ietting se escapó de la mesa de Gryffindor y se sentó junto a Hermione. Zankyu no tardó mucho en sentarse. No tienen un asiento fijo y siempre eligen una mesa con menos gente para sentarse. Como estudiante de Uflepuz, Susan suele invitar a todos a almorzar a la mesa de Uflepuz. Ietting fue aún más informal e incluso se sentó a la mesa de Slytherin. Por supuesto, ahora nadie se atrevió a hablar frente a él, y mucho menos insultarlo como sangre sucia o mostrar el más mínimo disgusto. Especialmente cuando sostenía su varita y sonreía amablemente, la majestad era intimidante. Aunque Ietting nació en Mugles, era demasiado fuerte y se hizo un nombre en Slytherin en la primera semana de clases, y los niños no se atrevieron a provocarlo y las niñas no querían provocarlo. Después de todo, han pasado 9.119 años y la sombra de Voldemort se ha disipado durante 11 años. Esa teoría extrema de la sangre pura ha sido abandonada durante mucho tiempo por los tiempos, al menos en la superficie, y ya nadie se atreve a darle tanta importancia. Es más, no faltan magos mestizos en la casa Slytherin. En este momento, en el banco de Gryffindor, los gemelos están trabajando en la tarea. Las vacaciones de Navidad están a la vuelta de la esquina, pero los profesores no parecen haberlo tenido en cuenta, o más bien, deliberadamente, al poner muchos deberes a los estudiantes. Esto no hará que la gente pase unas buenas vacaciones de Navidad. Al mirar la tarea que estaba llena de 20 centímetros de papel pergaminoso solo para el tema, George arrojó la pluma que tenía en la mano sobre la mesa en un ataque de rabia. Hermione resopló insatisfecha y se burló. Vamos, será mejor que hagan su tarea honestamente. De lo contrario, cuando vuelvas de vacaciones, los profesores se turnarán para confinarte. Hablando de eso, Hermione también tuvo que admitir que la cantidad de tarea durante estas vacaciones de Navidad fue realmente un poco enorme. Fred se llevó las manos a la cabeza por el dolor, se reclinó en su silla y gimió. Están tratando de matarnos. En ese momento, Perky se acercó con un montón de avisos y escuchó su conversación. Inmediatamente enderezó su rostro y les dijo a los gemelos solemnemente. George, Fred, deben hacer bien su tarea en estas vacaciones y yo los supervisaré. Si tu profesor te critica por problemas con las tareas, le escribiré a mi madre y me lo diré. Cuando los gemelos oyeron esto, de repente se lamentaron aún más fuerte. No, Perky. Por favor. Perky ignoró sus súplicas. Envió un aviso a cada estudiante y se fue. Hermione tomó el aviso y lo leyó. Aviso de vacaciones de Navidad en la escuela, los estudiantes pueden optar por tomar el tren a casa. ¿Tienes que irte a casa? Harry por un lado casi soltó cuando escuchó esto. Hermione se quedó atónita por un momento, luego de repente se dio cuenta de algo y dijo. Por supuesto que no, los estudiantes que quieran quedarse en la escuela durante las vacaciones pueden firmar la solicitud. Creo que hay mucha gente que quiere quedarse. Pero después de decir esto, ella misma no tiene confianza. Inconscientemente miró a Yetín, y una necesidad de firmar un autógrafo surgió en su corazón. De todos modos, Harry no dudó en firmar su nombre. Si lees una novela violenta, ve a Feilu Novel Network. Los gemelos Wesley y Ron también decidieron quedarse, después de todo, los Wesley iban a Rumanía a visitar a Charlie y no había nadie en casa. Thank you definitivamente se irá a casa, ya lo ha hablado con sus padres. En cuanto a Susan, originalmente planeó ir a casa para una reunión, pero después de pensarlo, firmó su nombre en la lista de quienes se quedaron en la escuela. Realmente lo siento por aquellos que tienen que quedarse en la escuela durante Navidad. Cuando Draco Malfoy vio el aviso, corrió y se burló de Harry desde la distancia. Mira a estas personas, solo pueden quedarse en Hogwarts en Navidad, porque su familia no los quiere en absoluto. Cállate, Malfoy. Tres voces enojadas resonaron casi simultáneamente. Malfoy estaba a punto de aprovechar esto y golpearle la boca a Harry, cuando de repente le gritaron. Cuando lo vio, en realidad eran thank you, Susan y Hermione, y sus rostros estaban llenos de ira. ¿Pero cómo es eso? Obviamente, no los provocó. Después de enterarse de que Ietting era el gran jefe de Wanzhou Shop, apoyó a Wanzhou Store tanto como pudo, y hace unos días gastó 20 baleones para pedir una hermosa prueba de frío. Anillo tallado con un dragón de fuego y una serpiente. Luego, vio los rostros enojados de las chicas, así como a Ietting entre ellas. Parece que Ietting también es huérfano. Maldita sea, te metiste accidentalmente con alguien con quien no deberías haberte metido. Malfoy se fue inmediatamente. Dios mío, no puedo creer que alguien como Malfoy 270 reciba un regalo de Navidad para entonces. ¿No hace Santa Claus la calificación? Después de que Malfoy se fue, thank you no pudo evitar quejarse. Why, thank you, de hecho, Santa Claus no existe en absoluto. Hermione dudó, pero decidió decir la verdad. ¿Qué? ¿Papá Noel no es real? Los ojos de thank you se abrieron, su rostro lleno de sorpresa, pero mis padres dijeron que lo habían visto con sus propios ojos. No es necesariamente falso. Tin intervino y no pudo evitar querer burlarse de Hermione. Los mugles no creen en criaturas mágicas como dragones, magia, duendes o duendes. Pero mira el mundo en el que vivimos ahora mismo, ¿no son todos reales? Pero Santa Claus no es lo mismo que nada de eso. Insistió Hermione. Hermione, piénsalo, ¿cuántas cosas creías cuando eras niña, empezaste a sospechar cuando creciste y luego te convertiste en bruja solo para descubrir que en realidad era verdad? Y Etting preguntó el punto clave. Hermione se puso a pensar profundamente. Después de un rato, frunció el ceño y admitió. De hecho, hay muchas cosas así. Pero, dijo, Santa Claus realmente no tiene sentido lógico. ¿Cómo podría preparar regalos para niños de todo el mundo? Y Etting abrió la boca. ¿Qué tiene de difícil esto? Tiene todo un año para prepararse. Tal vez tenga una enorme fábrica de procesamiento de juguetes, llena de elfos navideños ocupados, que se especializan en crear todo tipo de regalos para niños. Cuando Zankiw escuchó esto, un atisbo de sorpresa brilló en sus ojos. Sí, esos elfos navideños pueden ser lo que llamamos elfos domésticos. ¿No existen tales elfos en Hogwarts? Hablando de eso, parece aliviada de que se haya confirmado la autenticidad de Santa. ¿Elfos domésticos? El rostro de Hermione estaba incrédulo, no noté estas pequeñas cosas en la escuela. ¿Recuerdas la ley de transfiguración de Gump? Y Etting extendió las manos, las delicias que comemos todos los días no pueden surgir de la nada, ¿verdad? Hermione todavía negó obstinadamente con la cabeza, aún así, todavía no puedo entenderlo. ¿Cómo podría entregar regalos a niños de todo el mundo de la noche a la mañana? ¿No entiendes eso, verdad? Papá Noel debe ser un lanzador de hechizos con poderes ilimitados. Fue capaz de lanzar un poderoso hechizo de tiempo detenido para poder entregar fácilmente regalos a cada niño en una noche. Cuanto más Etting lo dijo, cuanto más cierto se volvió. Hermione no pudo decir nada sobre Etting y dijo impotente, está bien, ganaste. Parece que no tengo que molestarme en prepararte un regalo, Santa Claus definitivamente lo hará. Ayudarte a conseguirlo. No hagas eso, Hermione. Etting negó con la cabeza, Papá Noel es Papá Noel y todavía tenemos que dar regalos entre nosotros. Hablando de esto, Etting de repente descubrió que Susan parecía haber estado en silencio por un tiempo. Se sentó en silencio al margen, mirando fijamente a alguien. Cuando Etting giró la cabeza para mirarla, rápidamente apartó la mirada y un rastro de pánico apareció en su rostro. Esto es un problema. Etting luego tomó la iniciativa de decir, ¿Qué estás pensando? Susan se quedó atónita por un momento, luego tartamudeó y respondió, Yo, estoy leyendo los cuentos de Bart Pito. Etting miró el libro que tenía en la mano y se rió entre dientes. El libro ha sido retirado. ¿Eh? Susan rápidamente miró hacia abajo y luego exhaló un suspiro de alivio. Asqueroso, me mentiste. Estoy jugando contigo. Etting se rió. Siento que tienes algo que decirme, ¿verdad? Ah, eructo, ¿sí? Susan esperó un momento antes de susurrar. Eso, estas vacaciones yo, me quedaré en Hogwarts contigo. De hecho, iba a regresar durante las vacaciones, pero después de darse cuenta de que Etting no tenía hogar, tomó una decisión temporal. Pero no me quedaré en la escuela durante las vacaciones. Etting, naturalmente, dijo algo que la sorprendió. Ah, ¿no te vas a quedar? Susan se tapó la boca. Entonces, ¿a dónde vas de vacaciones? Zanky y Hermione también se acercaron con curiosidad. Me voy a Francia, explicó Etting. El alquimista que se comunicó contigo. El tono de Susan era mucho más bajo. Está bien, está bien. Ella silenciosamente retiró el aviso y luego lo arrugó debajo de la mesa. Hermione se sintió aliviada. Finalmente no tenía que culparse por regresar a casa. A la mañana siguiente llegó oficialmente el feriado. Aunque Etting no planeaba quedarse en la escuela, no quería verse muy diferente. Como tal, no usó el ancla de teletransportación, sino que dejó Hogwarts con los demás de la manera normal. Después de empacar su equipaje, Etting, Hermione, Susan y Zanky se unieron a los cuatro, tomaron el carruaje Testrals de la escuela y pusieron un pie en el camino cubierto de nieve hacia la estación de Oxmeade. El carruaje avanzó lentamente a través de la nieve, dejando un rastro de huellas de cascos entre los dos surcos. ¿Qué estás haciendo? Y Etting notó que Hermione extendía la mano con curiosidad y se inclinaba hacia adelante, y no pudo evitar preguntar con sospecha. Hermione señaló la nieve, no crees que es raro. Parecía que algo tiraba del carruaje. Mira las huellas en la nieve, ¿no las dejaron los caballos? ¿Algo está tirando del carro? Zanky y Susan se miraron, ambos sintiéndose increíbles. Especialmente Zanky, ella hizo este tipo de carro cuando comenzó la escuela y siempre pensó que este carro era conducido por magia. Sin embargo, son Testrals. Y Etting explicó suavemente. Cuenta la leyenda que sólo aquellos que han experimentado la muerte pueden ver Testrals. Hermione inmediatamente recordó lo que había leído en el libro, Testrals, he leído sobre esta criatura en libros, y se ven como un mal presagio y se dice que traen desastre a quienes los ven. Y Etting sonrió levemente y defendió a Testrals. No lo pienses, Testrals es en realidad una especie de Pegaso. Una gran reputación por estar asociados con la muerte, pero el hecho de que Hogwarts los eligiera para tirar del carro demuestra que se puede confiar en ellos. Poco después, llegaron a la estación. Los cuatro arrastraron su equipaje al tren expreso y buscaron un vagón no tripulado para descansar. Dado que muchos jóvenes magos optan por permanecer en la escuela, no es difícil encontrar cajas vacías ahora en comparación con cuando comenzaron las clases. Para evitar ser molestado, Yetting inmediatamente cerró la puerta del auto con magia después de entrar en la caja, asegurándose de que pudieran disfrutar de un viaje tranquilo. El tren rugió hasta bien entrada la noche, cuando se detuvo lentamente en el andén nueve y tres cuartos. La madre de Susan ya la estaba esperando en la puerta del carruaje. Susan, una niña de piel fina, no se atrevió a salir del auto con Yetting, se despidió de él y siguió a su madre primero con una respuesta tímida. Hola Neville. Cuando Yetting salió del auto, vio a Neville con ojos penetrantes y lo saludó. Oye. Yetting, Hermione, y la hermana mayor Zankiu. Neville corrió con una bocanada de humo, te estaba buscando en el auto, pero no pude encontrar dónde estabas sentado. Nos volveremos a encontrar la próxima vez. Yetting le dio unas palmaditas en el hombro a Neville de manera amistosa. Caminando por la bulliciosa plataforma, vieron a muchos padres de estudiantes esperando aquí. Entre la multitud, Yetting reconoció al padre de Zankiu de un vistazo. Después de todo, este rostro chino se destacaba entre los blancos. Si fuera otra persona, Yetting no pensaría en conocerlo, pero después de todo, la persona frente a él era un compatriota. Al mirar el rostro chino de la otra parte y el apresurado inglés chino, Yetting sintió una sensación de intimidad en su corazón. Dio un paso adelante y tomó la iniciativa de saludar al padre de Zankiu. Tío, es un placer conocerte. ¿Tú, también chino? El padre de Zankiu miró a Yetting con sospecha. El mandarín fluido de Yetting es mucho más auténtico que su guangtu. Ah, sí, por supuesto. Yetting respondió con una sonrisa y luego conversó calurosamente con este tipo. Del padre de Zankiu, Yetting aprendió sobre la historia de la familia Zank. Resultó que debido a la guerra, la familia Zank se mudó al Reino Unido desde la generación del abuelo. Aunque hemos vivido en el Reino Unido durante tantos años, todavía pensamos en nuestra patria en el corazón. El padre de Zankiu suspiró. Todavía tenemos parientes en China y regresamos de vez en cuando para visitar a nuestros parientes y adorar a nuestros antepasados. Hablando de esto, una profunda sensación de nostalgia apareció en su rostro. Yetting también sintió lo mismo, después de todo, todos eran vagabundos. Y como travesero, obviamente se fue a la deriva, además. Aunque Magos y Magos dividirá a países como los Mugles, sus interacciones entre sí no siguen las divisiones políticas Mugles, por lo que los intercambios entre los trascendentes todavía existen cuando las naciones Mugles están aisladas entre sí. Según el padre de Zankiu, sus parientes lejanos en China se mezclaban bien con los Magos chinos, por supuesto, no se llamaban así, y uno de ellos incluso tenía un maestro celestial en la montaña Dragón Tigre, de quien se decía que era un mayor. ¡Qué Dumbledore! Al despedirse del padre y la hija de Zankiu, Yetting regresó con Hermione y Neville. Los dos todavía estaban allí, buscando a sus familias. Neville parecía un poco asustado, probablemente porque no había encontrado a su abuela. Yetting no pudo evitar burlarse de él cuando lo miró así. Neville, tu abuela no debería haber corrido a la plataforma equivocada, ¿verdad? Neville dijo con cara de amargura. Está bien encontrar la plataforma equivocada. Tan pronto como las palabras cayeron, una anciana llamativa salió repentinamente de la multitud. Llevaba una bata verde, un pañuelo de piel de zorro ondeando al viento, un elegante sombrero puntiagudo en la cabeza, y lo más peculiar es que el sombrero también estaba decorado con un buitre realista, y también llevaba un gran bolso de cuero rojo en su mano, que fue simplemente inolvidable. Rojo y verde, esta combinación es fácil de lucir vulgar, pero con el sombrero con un gran buitre, todo el look exuda un encanto inquietante indescriptible. Incluso Hermione, que siempre había estado tranquila, se sorprendió por el repentino impacto visual. Miró fijamente al gran buitre, como si intentara descifrar el estado mental del mago que hizo el sombrero. Abuela. Al ver a la otra parte, la voz de Neville inmediatamente bajó una octava. La anciana respondió, su mirada recorrió a Neville y luego se volvió hacia Ietín y Hermione junto a ella. Ella sonrió y preguntó amablemente. Neville, ¿son estos dos tus amigos? Neville bajó la cabeza y respondió un poco tímidamente. Bueno, son mis mejores amigos. La señora Longbottom volvió su mirada hacia Ietín y lo miró con atención. Extendió una mano ligeramente marchita, tú eres Ietín, ¿verdad? Escuché a Neville mencionarte en sus cartas, diciendo que lo ayudaste mucho y que está lleno de elogios hacia ti. Ietín humildemente le estrechó la mano, solo nos estamos ayudando unos a otros, señora. En realidad, también aprendí mucho de Neville. La señora Longbottom miró a Neville con una mirada aguda por su nariz puntiaguda, sacudió la cabeza y dijo, Neville es un buen chico, pero su talento mágico es un poco mediocre. Ietín defendió a Neville cuando escuchó esto. Neville es los logros en herboristería, no deben subestimarse, y la profesora Sprout lo favorece. Mientras hablaba, lanzó una mirada inquisitiva a Hermione, ¿eh, Hermione? Hermione estaba mirando fijamente al gran buitre realista, y Ietín le preguntó antes de que volviera a sus sentidos y rápidamente asintió con la cabeza. ¿Oh? ¿Estás seguro? La señora Longbottom miró a Neville con un poco de sorpresa y vio que estaba sonrojado por la timidez y no pudo evitar sonreír. Se giró hacia Hermione y le tendió la mano con entusiasmo. Entonces tú eres Hermione Granger, ¿verdad? Hermione se sorprendió, no esperaba que la señora Longbottom supiera su nombre. Estrechó la mano de Madame, sintiéndose un poco halagada. Neville siempre te felicita por ser la bruja más inteligente que jamás haya visto. La señora Longbottom sonrió y dijo, Todos ustedes son buenos chicos y tienen un futuro brillante. Hermione estaba un poco avergonzada por el cumplido, sus mejillas se sonrojaron ligeramente. Cuando la señora Longbottom y Neville se separaron, Hermione todavía miraba fijamente el extraño sombrero y suspiró. En realidad, la señora Longbottom no es tan terrible como dijo Neville, se ve bastante amable. Y Etting explicó con una sonrisa. Muchos ancianos son así, siempre son educados con los forasteros y son mucho más estrictos con sus propios hijos. Pero creo que la señora Longbottom realmente ama a Neville, pero no lo expresa muy bien. Ella tiene razón. Hablando de esto, la mirada de Etting se volvió hacia las plataformas 9 y 3 cuartos en la distancia, y una suave sonrisa brilló en sus ojos. Piensa en el comienzo de la escuela, no lo hiciste. No sabías nada sobre el mundo mágico en ese momento, y estabas nerviosa cuando te topabas con problemas, pero, después de un semestre, ya eres una pequeña bruja buena. Comparada contigo, ¿cómo me atrevo a llamarla excelente? Hermione miró hacia otro lado un poco tímidamente, además, y Etting sonrió y señaló en dirección a la plataforma, sin embargo, este tipo de cosas no es algo que la gente común pueda hacer. Ups, ¿por qué mencionaste eso otra vez? Hermione recordó su vergüenza original, sus mejillas estaban ligeramente calientes, fingió estar enojada y golpeó a Etting, olvídalo, olvídalo. No es bueno estar tan feroz. Etting suspiró deliberadamente y bromeó. Hermione, dices, lo haremos, en el futuro. Si tienes un hijo, serás como Neville, ¿quién dirá que mi madre es tan feroz? Lee la novela violenta, solo ve a Failu Novel Network. Cállate, voy a pelear contigo. Hermione agarró el cuello de Etting con fingida rabia, fingiendo estar enojada y quería golpearlo, pero de repente se detuvo, se dio la vuelta y corrió hacia una joven que acababa de acercarse. La joven parecía haber estado observando desde un lado durante mucho tiempo, y miró a Etting con curiosidad. La expresión era exactamente la misma que cuando Hermione había mirado el gran sombrero de buitre antes. Mamá. Hermione gritó con una sonrisa en su rostro. ¿Por qué estás aquí solo, papá? Tu papá fue a buscar un lugar para estacionar, es muy difícil encontrar un lugar para estacionar por aquí. La mujer sonrió y apartó la cabecita peluda de Hermione que deliberadamente cubría sus ojos, y miró a Etting, ¿quién es? Hola tía, soy compañera de clase de Hermione, mi nombre es Etting. Etting se acercó tranquilamente a saludarla. Oh, eres el Etting que Hermione menciona a menudo. La mujer miró a Etting de arriba abajo y dijo con una sonrisa, Hermione no te elogió mucho en la carta, ahora mira, buen dinero Zao, eres incluso más guapo de lo que ella describió, aún así, siempre sentí como si te hubiera visto en alguna parte. Por supuesto, me has visto hacer magia. Etting sonrió levemente y no mencionó este asunto. Mamá, ¿de qué estás hablando? Hermione se sonrojó un poco avergonzada, miró a Etting y murmuró enojada. ¿Cuándo dije que era guapo? Está bien, está bien, no lo dijiste, lo dije yo. La mujer sonrió y aseguró. ¿Pero qué estaban haciendo ustedes dos? ¿Por qué parece que estás intimidando a Etting, Hermione? Mamá, ¿de qué estás hablando? Es obvio que siempre se aprovecha de mí. La cara de Hermione se puso aún más roja, miró a Etting y fingió estar enojada y dijo, ¿dices, quién intimidó a quién? Tía, Hermione, ella, ella realmente no intimidó o golpearme, yu. Etting mostró una expresión de ofendido, como si estuviera amenazado por Hermione, por lo que tuvo que decir algo en contra de su voluntad. Cuando llegues a casa, no la castigues, de lo contrario, cuando regrese a la escuela, no sabrá cómo enojarse conmigo. Por desgracia, ya estoy acostumbrada. Hermione apretó los dientes mientras escuchaba, pero no podía atacar, por lo que sólo podía mirar a Etting con fiereza. Después de algunos saludos más, Etting rechazó cortésmente la invitación de la madre de Hermione y abandonó la plataforma en paz. Mirando la espalda de Etting mientras se alejaba, la madre de Hermione le dijo a su hija con seriedad. Hermione, Etting, este niño tiene una muy buena personalidad y parece bastante honesto. Pero después de todo, ustedes son compañeros de clase, así que no no quiero intimidarlo casualmente en el futuro, ¿sabes? Eso realmente no es bueno. Hermione se quedó sin palabras por un tiempo. Tenía muchas ganas de decirle a su madre que Etting era el más astuto, que tenía él que ver con la palabra honesto, después de salir de la estación, Etting se fue a su casa, tomó el autobús nobiliario directamente al aeropuerto y luego tomó el avión directamente a París. Después de bajarse del avión en el aeropuerto de París, Etting finalmente llegó al lugar designado mencionado en la carta de invitación después de varios lanzamientos. La calle parecía normal, los edificios a ambos lados no tenían rasgos distintivos, no encontró ninguna casa sospechosa y Nicole no podía vivir allí. Sin embargo, pronto apareció un elfo doméstico frente a él. Para ser honesto, cuando vio por primera vez a este elfo, Etting inconscientemente pensó que se trataba de un capitalista duende de donde. Vestido con un sofisticado traje negro, con una elegante bufanda metida en el escote, guantes blancos en las manos y un bastón brillante, parecía educado, lo cual era completamente diferente de los elfos domésticos que Etting había visto antes. Mayordomo del señor Nicole, y Perit está a su servicio, excelencia. El elfo se inclinó levemente, levantó elegantemente su bastón y saludó a Etting. Esta escena hizo que los ojos de Etting se abrieran y lo llamó buen tipo. El aplomo de este pequeño elfo, así como el reloj de bolsillo y la hebida plateada del traje, es aún más Malfoy que Malfoy. No importa cómo lo mires, este no se parece al elfo doméstico que Etting ha visto jamás. Cuando ayudó a los unicornios a hacer la paz de las cuatro direcciones antes, Etting fue una vez a la cocina de Hogwarts para pedir prestados materiales y utensilios, donde vio a los elfos de Hogwarts. Aunque sus condiciones de vida son buenas en el mundo mágico del Reino Unido, están sólo ligeramente vestidos y, en comparación con el elfo que tienen delante, es simplemente un mundo de diferencia. ¿Cómo puede haber tanta extravagancia y exquisitez? Hola, señor Butler, soy Etting. Etting dio un paso adelante y estrechó la mano de Hiperlet, parece que estás aquí para recogerme, ¿verdad? ¿Cómo llegamos al señor Nicol? Oh, por supuesto, Hiperlet llevará al señor Etting a encontrar a su maestro. El mayordomo elfo volvió a inclinarse con gracia, pero antes de eso, necesito confirmar la identidad del señor Etting. Identidad, es la carta de Nicol, para ti. Etting agitó su mano casualmente, aparecieron ondas doradas de la nada y un trozo de pergamino cayó ligeramente en su mano. Etting sacó la carta de Nicolame y se la entregó. Para Hiperlet. Al ver esta escena, los ojos del mayordomo elfo se abrieron ligeramente, obviamente sorprendido por la mano de 003 de Etting. Nunca había visto este tipo de operación, y no parecía simple. Pensó para sí mismo que la persona que podría serlo personalmente. Invitado por el maestro en realidad no era una persona común, incluso si era solo un pequeño mago, tenía su propia singularidad. Después de confirmar cuidadosamente la huella exclusiva dejada en la carta por el propietario, Hiperlet devolvió respetuosamente la carta a Etting. Lo siento, señor Etting, por retrasar su tiempo. Ahora, por favor venga conmigo en el auto. Mientras hablaba, golpeó suavemente el suelo con su bastón. No fue hasta este momento que Etting se sorprendió al descubrir que el bastón de este elfo doméstico resultó ser una varita mágica genuina. Debes saber que los ministerios de magia de varios países prohíben explícitamente a los elfos domésticos sostener varitas. Pero pensándolo bien, no es gran cosa. Al fin y al cabo, era Nicole LeMay, y en Francia, quien podía gestionar su negocio. Bajo la influencia de la magia, un gigante emerge repentinamente del suelo. Se trata de un Citroën DS-19. A decir verdad, este modelo tiene más de 40 años y ahora parece una antigüedad. Pero este coche también tuvo su gloria. Alguna vez fue el coche general de Francia e incluso se utilizó como coche de Charles de Gaulle. En general, es digno de la identidad de Nicola Mel. Es solo que este maestro de la alquimia en realidad saludaba a los invitados con un automóvil modificado mágicamente, que también está en consonancia con su personalidad. No es de extrañar que elogiara las habilidades de relojería de Ietim. Los sentimientos están relacionados con la tecnología que he estudiado. Luego, Hiperlit abrió hábilmente la puerta del auto para Ietim y le sirvió para sentarse en el asiento trasero. El forro de franela negra y roja del auto era lujoso, y cuando Ietim se sentó en el auto, incluso tuvo una ilusión, como si estuviera a punto de asistir a la ceremonia de entronización. Entonces, el mayordomo elfo se sentó en el asiento del conductor. Entonces, señor Ietim, por favor quédese tranquilo, dijo con una sonrisa, estamos a punto de irnos. Tan pronto como Hiperlit pisó el acelerador, el Citroën DS-19 pareció cobrar nueva vida, acelerando a una velocidad que no se correspondía en absoluto con su estatus de automóvil clásico, y el paisaje circundante cambiaba dramáticamente constantemente. Hay mucho del tráfico en la carretera, y es lógico que el Citroën DS-19 tenga un accidente automovilístico después de correr así. Sin embargo, el Citroën DS-19 mágicamente bendecido se mueve libremente entre el tráfico, como un hábil pez nadando. Pérfora espeluznantemente las grietas. No importa cuán anchas o estrechas sean las grietas, y nunca hace contacto con el automóvil que está al lado. Cuando casi no hay espacio entre los dos coches de delante, puede incluso reducirse automáticamente hasta convertirse en una superficie fina como el papel, mientras que la estructura interna permanece sin cambios. Se puede decir que el hechizo de extensión espacial dentro de este auto es muy inteligente. A lo largo del camino, los coches y peatones de los alrededores parecían ciegos, como si estuvieran en otra dimensión. Este tipo de tecnología es casi la misma que la del autobús nobiliario del Reino Unido. La tecnología es similar a la de los autobuses de pasajeros del Reino Unido, pero el Citroën DS-19 es más suave y cómodo en comparación. Casi no se sintieron golpes ni molestias, ni siquiera Linete, que era propensa a marearse. Esto hizo que la puntuación de rendimiento de Ietting en este producto de alquimia mejorara mucho. Y cuando Ietting preguntó sobre el autobús nobiliario, el mayordomo Elfo reveló que la tecnología del autobús nobiliario en realidad fue proporcionada por su maestro. Miró por la ventana la escena callejera de París en constante cambio y vio la torre Eiffel desde el Louvre y se sintió de un humor particularmente cómodo. Sin embargo, en este momento, los alrededores se oscurecieron repentinamente y el paisaje cambió dramáticamente. El paisaje urbano desaparece y es reemplazado por vastos cielos azules y nupes blancas. Ietting miró hacia abajo y vio una serie de montañas cubiertas de árboles y en medio de las montañas se encontraba una magnífica mansión. ¿Usamos aparición hace un momento? Preguntó Ietting con curiosidad. Sí, señor. Hiperlid respondió con calma. En teoría, podríamos llegar aquí en cuestión de segundos, ¿verdad? Ietting continuó preguntando. Entonces, dado que el automóvil tiene esta función, ¿por qué dar la vuelta a París y luego cambios fantasma? Hiperlid guardó silencio por un momento antes de hablar lentamente. Aunque es técnicamente posible, creo que ese método carece del sentido ritual necesario y no parece lo suficientemente respetuoso con los invitados. Ietting quedó atónito por un momento, este sentido ritual era demasiado extraño. De todos modos, no podía entender por qué estaba dando vueltas en ese círculo. ¿Podría ser que esto sea para llevar a los huéspedes a los lugares de interés de París? Sin embargo, rápidamente dejó atrás la pregunta, ya que su mirada se centró firmemente en la mansión de abajo. Un obelisco de mármol de más de 100 metros de altura domina el lugar y marca el centro de esta extensa finca. Calles geométricas elaboradas y mosaicos de edificios se centran alrededor de esta aguja y se extienden en todas direcciones. Solo cuando se mira desde el aire se puede apreciar verdaderamente la esencia estética de esta finca. Al mismo tiempo, Ietting de repente descubrió que el poder mágico de su cuerpo parecía estar bloqueado por algún tipo de poder. Si no fuera por la magia en los ojos de su dios, casi pensaría que era un mugle normal. Mientras el Citroën DS-19 continuaba descendiendo y acercándose gradualmente al edificio central, ahí ahí, sintió que la magia fluía a través de su cuerpo nuevamente. El perímetro de la mansión está lleno de todo tipo de magia defensiva antigua y poderosa, más que suficiente para resistir las miradas indiscretas de cualquier mago. Nicole, un viejo mago que ha vivido más de 600 años, probablemente sea incomparable en su precaución y cuidado en términos de seguridad. Al final, el coche aterrizó en la puerta de la mansión y Perlitz salió del coche con Yetín. Esta mansión lleva la gloria y la historia del propietario. Se lo entregó por primera vez al maestro el propio su majestad el rey Carlos V como expresión de gratitud por su inquebrantable apoyo a Francia durante la guerra de los 100 años. Mientras hablaba, abrió la antigua puerta de la mansión, señor. Sí, por favor ven conmigo. Los dos caminaron por un sendero sinuoso pavimentado con piedra azul hasta una histórica cabaña gótica. Esta cabaña de dos pisos es probablemente la casa más pequeña de la finca. Yetín nunca pensó que Nicole elegiría vivir aquí. Por favor, entre, señor Ie. Y Perlitz sonrió y abrió la puerta, haciendo con gracia un gesto de invitación. Yetín entró en la casa e inmediatamente quedó sorprendido por la escena frente a él. A diferencia de la sencillez del exterior, el interior de la casa es un mundo diferente. El espacioso y lujoso vestíbulo, con paredes y suelos de fino mármol, es extraordinario. Cada mueble es una antigüedad cuidadosamente seleccionada y no tiene precio. En un rincón del salón, las llamas anaranjadas de la chimenea bailaban, calentando al anciano sentado en el sofá junto a él. En ese momento, una voz aguda y melodiosa resonó en la cabaña. Lea la novela violenta, vaya a la red de novelas de Feilu. Ah, tantas joyas, me deslumbran, ¿estoy soñando o despierto? Me sonrío en este espejo, qué hermoso. Ah, ¿eres tú, Margaret? Yeting sabía francés y pudo oír que se trataba de un fragmento de la ópera francesa Fausto, y este anciano tenía un gusto bastante elegante. En ese momento, una cabeza gris en el sofá asomó, su voz temblaba un poco, no podía respirar y sonaba muy fuerte. Ah, Albus, yo, todavía me pregunto cuándo estarás allí. Probablemente la gente será así cuando sea mayor. El susurro de Nicolamed continúa. Hiperlit, ayúdame y entretiene a Albus, a nuestra edad, realmente lo es, hay un lado menos cuando nos vemos. Mientras hablaba, trató de lucho por ponerse de pie, pero la cabeza ligeramente levantada finalmente colgó sin fuerzas. Para un anciano que ha experimentado más de 600 primaveras y otoños, todavía le resulta demasiado difícil levantarse. Señor Lemay, no se lance, simplemente acuéstese. Y Etín realmente no podía soportar ver a este legendario alquimista luchar tan duro. Ahora solo están los dos magos en la habitación, el mayordomo y Perlito la gente de la otra parte, ¿quién llama? Vino a intercambiar alquimia, no a ser tocado. Ah, estoy, me parece escuchar una voz desconocida, Albus, has traído a un amigo, ¿no? Y Perlito se inclinó respetuosamente, casi doblandose por la mitad. Y Etín incluso sintió que, si fuera posible, este pequeño elfo querría ir directamente a las grietas del suelo. Lo siento mucho, señor Lemay, susurró y Perlito en voz de Nicolame. Oído, lo has olvidado. No invitaste al profesor Dumbledore. La invitación de hoy es el señor Yetín. ¿Qué? La voz de Nicolame de repente se elevó unos grados, ¿qué acabaste decir, y Perlito? Quiero decir, y Perlito levantó la voz también, pero aún mantuvo su gracia, el profesor Dumbledore no vino. Hoy su invitado es el señor Yetín. Pero Yetín parecía poder sentir un indicio de, en el tono del elfo. ¿Indefenso? ¿Yetín? ¿El joven genio que hizo el escarabajo mecánico? Los ojos de Nicolame brillaron con un brillo, como si recordara algo, oh, sí, es él. Es él, Monsieur Lemay. Y Perlito se inclinó levemente. Lo elogiaste antes y lo invitaste a tu casa. Ah, ¿viene? ¿Está realmente aquí el señor Yetín? Nicolame estaba tan emocionada que se levantó del sofá. Sin embargo, inmediatamente después de eso, sonó un sonido nítido de cava, acompañado por el gemido lúgubre del anciano. Guay. Y Perlet, rápido, dame una mano, mi vieja cintura está brillando de nuevo. Esta maldita poción, beber demasiado es realmente osteoporosis. El problema para tragar de Nicolame pareció desaparecer por completo en este momento, cruzó las manos alrededor de la cintura y se sentó nuevamente en el sofá con una expresión de dolor. Oh, Dios mío, me duele. Nicolame se lamentó y Peri desapareció en un instante. Cuando reapareció, llevaba una delicada bandeja con una pequeña botella encima. Dentro de la botella, la suspensión dorada fluye lentamente, brillando con un brillo seductor. Señor Lemay, ¿necesita ayuda? Yetín no pudo evitar preguntar en voz alta. Nicolame levantó la mano y le indicó a Yetín que se calmara. Espera, no digas nada. Dijo con voz ronca mientras su nuez rodaba hacia arriba y hacia abajo, tragando el frasco de lechada dorada. Inmediatamente después, Yetín fue testigo de una escena impactante. El rostro del anciano frente a él cambió dramáticamente, las arrugas parecieron suavizarse, las manchas de la edad desaparecieron gradualmente y la postura desvencijada original se volvió mucho más erguida. Esos ojos originalmente nulados también han recuperado su claridad en este momento. En unos momentos, Nicolame parecía haber pasado de ser un centenario a un 70 u 80 años. El cuarto turno de hoy es el suplemento de ayer y pide una ola de flores, pases mensuales y evaluaciones. Aunque Nicolame todavía es viejo, todavía es mucho mejor que la apariencia de romperse cuando lo tocó hace un momento. Al menos, pude hacer algunas actividades un poco más extenuantes. Rejuvenecimiento, es este el poder de la piedra filosofal. Yetín estaba un poco sorprendido. Aunque este llamado efecto de rejuvenecimiento se ha realizado varias veces, solo ha hecho que Nicol cambie de muy mayor a muy mayor, y en realidad no se ha vuelto joven, pero ya es notable poder hacer esto. Poder hacer esto es sin duda un logro sin precedentes en todo el mundo mágico. Después de todo, la loca búsqueda de la inmortalidad de Voldemort no es más que eso. Y el misterio de todo ello se esconde en este pequeño frasco de purín dorado. Este es el elixir de la vida, la obra maestra suprema de la piedra filosofal, algo milagroso que da nueva vitalidad a la vida. Oh. ¿Conoces esta piedra filosofal? Nicolame se secó los labios y luego se dio unas palmaditas en la cabeza, oh, mira mi memoria, te mencioné la piedra filosofal en mi carta. Nicolame estiró su cuerpo y torció su cintura, refunfuñando mientras se adaptaba a su nueva forma. Para ser honesto, cada vez que me libero de ese viejo estado, me toma mucho tiempo recuperarme. ¿No sabes? La gente está, es realmente pecaminoso cuando envejecen y sienten un poco de pérdida física y su poder mágico se desvanece silenciosamente. Los huesos se vuelven como galletas de mantequilla y si te caes accidentalmente, es posible que tengas que permanecer en la cama durante días. Pareció contener sus palabras y desde que se recuperó de la paliza, ha estado brotando como un charlatán. Si no fuera por el bien de Albus, no habría regresado a este lugar infernal, anidrando aquí como un viejo estúpido todo el día. Nicol Amain negó con la cabeza, insatisfecho. ¿Escuché que solías vivir recluido en Devon? Y Etin preguntó con curiosidad. ¿Entonces regresaste a Francia por culpa de Dumbledore? Así es, Dumbledore quiere usar a mi bebé para ayudarlo a resolver un gran enemigo, y yo no quiero enredarme con ese tipo de enemigo, así que vuelvo a Francia para esconderme. Nicol no habló mucho sobre Dumbledore, pero dijo de sí mismo, en realidad, de vez en cuando me recluyó y dejo las huellas de mi viejo por todo el mundo, incluso he visitado tu ciudad natal. Entonces realmente eres, tengo mucha experiencia. Y Etin no pudo encontrar las palabras adecuadas para describir esta vida errante. Si ya has vivido mucho tiempo, tienes que divertirte un poco. Nicol Amain dijo con una sonrisa, para ser honesta, si no fuera por el hecho de que no pude borrar la memoria de Albus, me hubiera gustado quedarme en el Reino Unido unos años más. Pero aquí no está mal este estilo retro, me gustaba hace más de 300 años. Frente al Versalles de Nicol Ame, Y Etin se quedó un poco sin palabras, ¿cuál es el estilo que le gustaba hace más de 300 años? Pensé que serías más, habla en serio. Y Etin hizo una pausa, sus ojos se posaron en el delicado postre servido por el elfo doméstico, lo disfrutó obedientemente, el sabor era delicado, dulce pero no grasoso. Antes de conocer a Albus, Perenal me pidió que hiciera lo mismo. Pero esa vida es simplemente aburrida, ¿no? La vejez se siente muy mal, la mente está embotada y el cuerpo está cansado. Si pudiera, preferiría. Pero a juzgar por tu estado actual, ¿no pareces tener prisa por morir? Bromeó Yetín. Si ese fuera el caso, no lo habría hecho. Hice la piedra filosofal a mi manera. Nicolamay agitó su mano con indiferencia, si hay una opción, ¿quién quiere abrazar la muerte? Albus siempre decía que la muerte era otra gran aventura, pero seamos honestos, el coraje para comenzar desde cero no es algo que todo el mundo tenga. Albus está envejeciendo demasiado rápido. En el pasado, podría haber pensado que era la reencarnación de algún mago poderoso. Pero últimamente, he leído algunos libros mugles, y aunque su interpretación del mundo es un poco diferente, también ha resuelto muchos misterios para mí. Yo. Oh. Yetín arqueó las cejas y odió el olor a chismes, ¿descubriste algo nuevo? Se trata de Albus, Nicolamay miró a Yetín, pareciendo vacilar. Está bien, no me mires joven, entiendo todo lo que debería entender. Yetín agitó su mano, con una expresión profundamente interesada en su rostro. Creo que sí. Nicolamay asintió y levantó una ceja hacia Yetín, según la carta que Albus me envió, pareces estar muy cerca de tres o cuatro brujas, es bueno ser joven. No entiendo lo que estás diciendo. La sonrisa de Yetín de repente se volvió un poco avergonzada y se quejó frenéticamente de Dumbledore en su corazón. Este viejo e irrespetuoso, ¿por qué dice todo? Está bien, todos somos hombres, ¿sabes? Nicolamay sonrió con indiferencia. Espero que seas muy feliz en el futuro. Uh. Yetín se quedó sin palabras por un momento. Hablando de eso, es posible que no conozcas al último perenal, Nicolamay parece querer compartir más. Maestro. Y Perlid de repente frunció el ceño y lo interrumpió. Señora, ella. Está bien, está bien, Y Perlid, haré una broma. Nicolamay levantó la mano con impotencia. Es sólo una broma entre amigos, no te lo tomes en serio. Entiendo, señor. Pero la tarea que me dio la anfitriona, Y Perlid también debe llevarla a cabo. Y Perlid se inclinó elegantemente, con una expresión seria y seria. ¿Por qué no seguimos hablando de Dumbledore? Y Etín le entregó a Nicolamay un paso en el momento adecuado. Ah, sí, sí, casi lo olvido, todo es culpa tuya. Refunfuñó Nicolamay, y el elfo, como si no lo hubiera escuchado, se sirvió tranquilamente una taza de té negro de la tetera. Para todos los presentes, ¿a dónde acabamos de ir? Ah, sí, Albus. Nicolamay tomó un sorbo de té negro y se humedeció la garganta. He leído bastantes libros Mugles y ellos tienen una comprensión mucho más profunda del cuerpo humano que nosotros los magos. Aunque todavía no han descubierto la naturaleza de la vida. De hecho están por delante de nosotros en lo que respecta a la estructura del cuerpo. Tomemos, por ejemplo, Albus, ¿por qué se volvió tan terco e insoportable pensando en cómo se veía cuando era más joven, aunque lo era un poco idiota, estaba lleno de coraje y determinación. Después de mi análisis, parece que faltan algunos elementos clave en la vida de Albus. Y Etin se dio una palmada en el muslo de repente, ¿quieres decir, algún tipo de hormona sexual? Sí, es un pequeño mago de origen Mugle. Nicola dijo con un guiño, si quieres que la gente se sienta feliz, tienes que secretar algunas hormonas en el cuerpo para estimular los nervios. Estas señales de placer se transmiten al cerebro, que a su vez tiene un efecto en nuestra alma. Cambió sus palabras y continuó. Pero, hablando de Albus, debes saber que no tiene descendientes. Nicolá me sonrió levemente, Albus es realmente muy poderoso, con esa varita en su mano, hay pocos magos en este mundo que puedan superarlo. Pero no importa cuán poderosa sea la fuerza, no puede llenar algunos vacíos en el corazón. Eres bastante bueno en eso. Uh, y Etin se quedó sin palabras por un momento, sin saber cómo responder. Entendió lo que Nicole Lemay estaba insinuando, pero encontró el tema un poco incómodo. ¿Debería demostrar que sabe o no sabe sobre este tipo de cosas? No creo que sea de buena educación hablar de la vida personal del profesor Dumbledore a sus espaldas. Y Etin fingió hablar en serio y dijo, si la señora Perenal lo supiera, me temo que no sería feliz. No importa, ella no está aquí de todos modos, supongo que será alrededor de media hora. Cuando regresa, siempre tiene que salir un rato a la semana, y tengo que admitir que los diseñadores de ropa mugles tienen buen gusto. A Nicole también le pareció inapropiado hablar de este tema con el joven mago, por lo que decidió hablar de su esposa. ¿Compras? Si lees una novela violenta, ve a Feilu Novel Network. Las cejas de Etin se arquearon ligeramente. Pero cuando pienso en la mentalidad inusual de Nicolame, la pequeña afición de Perenal parece tener sentido. Tengo que divertirnos un poco. Servió Nicole Mel, probamos nuevos estilos cada pocas décadas, y aunque el vestido de la corte francesa también es bastante encantador, a Perenal le preocupa la etiqueta engorrosa y todo tipo de encajes. Los dos charlaron muy fácilmente, y Nicolame finalmente llevó la conversación al lugar correcto. ¿Mencionaste en tu carta anterior que habías hecho una pieza de relojería más grande que un escarabajo? Cero para flores cero. Los ojos del anciano brillaron con anticipación, Perenal aún no ha regresado, sácalo y dame un vistazo. Oh, está bien. Etin sonrió levemente y agitó la mano. Ondas doradas ondearon en el aire y la primera máquina apareció lentamente frente a Nicol. La magia espacial que nunca había visto antes, se ve realmente asombrosa. Al ver esta escena, Nicol miró a Etin a los ojos y la admiró aún más. Si no veía la fuente con su conocimiento, este tipo de hechizo sólo podría ser creado por la otra parte. Al ser capaz de crear su propia magia a una edad temprana, y es el tipo de hechizo espacial más profundo, no es de extrañar que Dumbledore dijera que Etin lo superó cuando era más joven. Pero estaba más interesado en los frutos de la alquimia que en la magia. Por lo tanto, después de ver la cara de la primera máquina, Nicol inmediatamente dio un paso adelante para mirar más de cerca. Dijiste en tu carta que hiciste una pieza más grande, pero realmente no esperaba que fuera tan grande. El anciano miraba al este y al oeste al lado de la primera máquina, y de vez en cuando tenía que desmontar algunas piezas para estudiar la estructura interna, como un niño que hubiera recibido un juguete. Después de un largo rato, asintió con satisfacción y comentó, tus habilidades en la fusión de magia y maquinaria realmente han alcanzado el reino de la perfección, al menos hasta donde puedo ver ahora, no puedo encontrar nada. Cualquier defecto. Hablando de esto, sacudió la cabeza con impotencia, lleno de emoción. Los jóvenes de hoy son mucho más sorprendentes que los de entonces. Me temo que Merlin no tenía esas habilidades cuando era joven. 0-0. Justo cuando Nicol estaba aprendiendo con entusiasmo de Yetim sobre la configuración específica y la estructura de la primera máquina, la puerta de la habitación chirrió y se abrió de nuevo. Entró una anciana de aspecto bastante elegante. Llevaba el pelo ondulado, un vestido hecho a mano y un sombrero ancho adornado con encaje de significado desconocido, comparada con Madame Perenal, incluso la abuela de Neville tuvo que inclinarse. Al verla, Yetim tuvo una comprensión más clara de ellos dos. En lugar de ser ermitaños, los Nicolamay prefieren dedicarse a la compleja vida social en diferentes capacidades. Este es probablemente el llamado gran escondido de la ciudad. Niño, debe ser el señor ¿verdad? La elegante abuela la saludó calurosamente y le estrechó cordialmente la mano a Yetim. Nicol me menciona a menudo y dice que eres un gran joven. Es un placer conocerte finalmente hoy. La apariencia hermosa y alegre de Yetim es obviamente muy popular. Con estas tías y abuelas. Hola, señora Perenal, es un placer conocerla. Yetim saludó cortésmente. La mirada de Madame Perenal recorrió la habitación y finalmente se posó en el sombrero tricornio que Yetim colgaba en el estante. Oh, a ti también te encantan los sombreros, ¿verdad? Una pizca de aprecio brilló en sus ojos. Realmente no hay muchos jóvenes como tú hoy en día que tengan ese gusto. No entienden que los sombreros no son solo adornos, sino también una herencia cultural y una muestra de personalidad. Madame Perenal hablaba de sombreros, hablaba efusivamente de ellos. Era tan habladora como Nicole, o mejor dicho, los años les habían dado una gran experiencia y conversaciones interminables. Para las personas mayores como ellos, charlar no es solo un pasatiempo, sino también una actitud ante la vida. El conocimiento de Yetim es bastante extenso y puede hablar sobre cualquier tema. Los dos mantuvieron una gran conversación, desde el origen de los sombreros antiguos hasta la evolución de los sombreros modernos, que hizo feliz a Madame Perenard. Sin embargo, después de media hora, Nicole finalmente no pudo contenerse. Está bien, Perenal. Yetim vino a mí para intercambiar alquimia y tendremos la oportunidad de hablar sobre sombreros más tarde. Luego se volvió hacia Yetim. Sus ojos brillaron con anticipación, ¿qué te parece? ¿Estás interesado en visitar mi estudio? Hay libros preciosos que he coleccionado a lo largo de los años y algunos de mis productos alquímicos. Por supuesto. Una pizca de emoción brilló en los ojos de Yetim. Vino a visitar a Nicolame, además de discutir el libro de alquimia, el precioso conocimiento que Nicol había recopilado durante 600 años también era un objetivo muy importante para él. Entonces, Kelemai no podía esperar para llevar a Yetim a su estudio. Yetim finalmente vio qué tipo de logros podía lograr un maestro de alquimia de 600 años. Es una sala espléndida, majestuosa y magnífica, casi comparable a una iglesia. Si la biblioteca de la escuela de Hogwarts es el lugar con la colección de libros más grande, entonces la sala donde se encuentra Yetim en este momento sin duda puede ser conocida como la biblioteca más lujosa del mundo. Esto no es una exageración en absoluto. Todo el edificio tiene más de 10 metros de altura y, cuando entres por la puerta, serás recibido por un espacioso vestíbulo. El suelo de mármol es tan liso como un espejo y las paredes de estuco están llenas de hojas doradas que brillan con la luz, como un bosque otoñal. Al pasar por el vestíbulo, un corredor agoberado conduce a un espacio aún más grande. El vestíbulo de la biblioteca. La escena aquí es como una reproducción de la corte francesa, donde el clasicismo y la grandeza se entrelazan, mostrando una magnificencia incomparable. Los techos de 75 pies de altura son extraordinariamente amplios, con claraboyas con vidrieras y vigas decoradas con papel de aluminio. Después de todo, en aquella época, el aluminio se consideraba un metal más precioso que el oro, y tanto el mundo mugle como el mundo mágico lo codiciaban. En el centro de la sala domina una gran mesa octogonal de madera, que es el taller de Nicol. Frente al escritorio, se alinean ocho pares de estatuas, todas ellas esculturas de dioses de la antigua Grecia. Minerva, la diosa de la sabiduría, sostiene en alto la antorcha de la sabiduría. Temis, el dios de la justicia, sostiene la balanza, que simboliza los juicios justos. También están las diosas de la victoria, la diosa del amor, etc., todas las cuales tienen su propio comportamiento y son realistas. Sin embargo, lo más sorprendente es que estas estatuas resultaron estar vivas. Es bien sabido que los chamanes poseen la capacidad de dar vida a la materia. Sin embargo, cuando no se supervisa, este poder suele causar grandes problemas. Y cuanto más grande es el objeto activado, más flexible es y más difícil es lanzar magia. Y el volumen de estas estatuas frente a mí, así como el grado realista de 850, es suficiente para reflejar el nivel de Nicole. Jaja, todas estas son obras de mi juventud. Con un ligero movimiento de su mano, la estatua de Venus en el centro regresó graciosamente a su trono, es un poco tonta y aperenal no le ha gustado mucho. Y Etina sintió con simpatía, podía entender completamente este tipo de frenesí por los oponentes. De hecho, en su vida anterior, también había fantaseado con la idea de que si tuviera un amuleto de rata, podría hacer que todas las figuras de la familia vinieran vivo. Por supuesto, si Etina elige el material el mismo, definitivamente no elegirá piedra caliza. Después de todo, si usa material de silicona, podrá mostrar el encanto único de Venus de manera más perfecta. Como esposa que ha estado con Nicole Amai durante más de 600 años, no expuso más este asunto, pero volvió sus ojos hacia Etina. Entonces, iré a preparar la cena. Etina, ¿qué quieres comer? Ahora que ha venido a Francia, Etina ciertamente quiere probar la auténtica comida francesa. Después de decidir el menú de la cena, Perenal se fue primero. Nicole Amai le guiñó un ojo astutamente a Etin, con una sonrisa juguetona en la esquina de su boca. No te preocupes, Etin, ¿quién no tuvo un pequeño romance cuando eran jóvenes? Perenal simplemente está obsesionado con algo viejo. Cambió sus palabras y preguntó, ¿quieres saber por qué Perenal está obsesionado? ¿Tan cruel con Venus? ¿Es difícil? La boca de Etin es un paso más rápida que su cerebro. Nicole suspiró y recordó. Hace 300 años, cuando estudiaba escultura, intentaba darle vida a los objetos. Pero seamos honestos, esos objetos activados, aunque pueden moverse, carecen de vitalidad real. ¿Cómo puede ser posible algo que no tiene vitalidad? ¿Exuda verdadero encanto? Incluso las estatuas de diosas como Venus no son una excepción. Etin levantó el pulgar de todo corazón. No sé si estoy elogiando la visión de Nicole o el espíritu de exploración. La idea de Nicole es realmente única, pero puede que esté un poco equivocada en la apreciación del arte. Hablando de ese intento de activación, realmente me hace reír y llorar. Nicole se encogió de hombros impotente, con una sonrisa irónica en su rostro, Perenal peleó conmigo por eso, y todavía estoy atormentado por eso, oye, no lo menciones. Pero tú, joven, estoy curioso, ¿cómo lograste pelear con tres o cuatro chicas al mismo tiempo? Y Etin puso los ojos en blanco, murmurando en su corazón porque este anciano había vuelto a este tema. Entonces, ¿has elegido quién es? ¿Qué elegir? ¿Qué más puedes elegir? Por supuesto que son esas chicas. Nicole frunció el ceño y dijo, sabía de un vistazo que tú y yo éramos el mismo tipo de personas cuando éramos jóvenes. Entonces, ¿al final lo elegiste? ¿O quieres jugar de nuevo y esperar hasta que seas mayor? Tomar una decisión. Monsieur Lemay, por favor tenga cuidado con sus palabras. Y Etin no pudo evitar sostenerse la frente con la mano, de hecho, todos son buenos amigos míos y todavía somos jóvenes, por lo que no debemos estar atados por estos ojos mundanos. Solo los niños necesitan hacer preguntas de opción múltiple. Nicole sonrió con indiferencia, ¿o las vas a tener todas? Y Etin se quedó sin palabras por un momento, maldita sea, tenía tanto sentido que no podía refutarlo. Pero claro, eres mucho mejor que ese viejo Albus. En aquel entonces, quería presentarle a Beouts Batons al director anterior, pero el viejo se negó. HMPH, qué desperdicio de mi amabilidad, maldita gente del Reino Unido. Nicole Mel le dio unas palmaditas en el hombro a Yetin, al escuchar esto. Sin embargo, como mago de 11 años, solo puede asumir que no lo sabe. De lo contrario, no habría podido aparecer con el nombre de un señor oscuro anterior. De hecho, Nicolame es una muy buena persona conversadora, y su cuerpo relativamente joven parece inyectarle una vitalidad infinita y habla sin César. Los dos pasaron toda una tarde discutiendo entre ellos. A lo largo de la tarde, Yetin charló con él así. El tema de los dos es imaginativo, desde el pensamiento cuidadoso de las niñas hasta la alquimia esotérica y luego la viabilidad de la hía mágica y la existencia de energía vital. Yetin admiraba profundamente la acumulación de conocimientos de Nico durante más de 600 años, pero admiraba aún más a Nicol por recordar los acontecimientos de hace 600 años. Al mismo tiempo, no pudo evitar expresar desprecio por la dependencia de Dumbledore del lavabo de meditación. Nicol fue aún más sorprendente, bromeó. Tal vez Albus, este anciano, tiene la enfermedad de Alzheimer y sólo puede confiar en el recipiente de meditación para recordar, y será divertido levantarse una mañana y olvidarse de guardar los recuerdos en el cuenco de meditación en su cabeza. En los días siguientes, esta habitación se convirtió en el lugar donde Yetin pasaba con mayor frecuencia. Él dejó aquí la máquina de escribir para dice y continuó copiando el conocimiento aquí. Y el propio Yetin estaba bajo la guía de Nicol para recuperar para la alquimia de este mundo. Después de todo, Lisa no se especializaba en alquimia y su croce era sólo una aprendiz de alquimia algo talentosa. Esto llevó al hecho de que, aunque el talento de Yetin era muy alto, no era un verdadero maestro de la alquimia. Todavía tiene mucho que aprender. Por supuesto, a su nivel, fue suficiente para aplastar a todos los magos de Hogwarts. El conocimiento de alquimia que con Nicol podía aprender aquí no estaba en un nivel que los jóvenes magos comunes y corrientes pudieran entender. Durante este tiempo, Yetin absorbió una gran cantidad de conocimiento de Nicol. Este anciano, que ha viajado por todo el mundo, ha visto una amplia gama de cosas asombrosas y, en el campo de la alquimia, ha llegado al ámbito de volver a lo básico. Por lo tanto, cada vez que llega a una conclusión, siempre hace que Yetin sienta que ha ganado mucho y que tiene una comprensión más profunda de la alquimia. Lo más importante es que el enorme estudio de Nicol está lleno de artilugios que fabrica de forma informal. Estos productos terminados son de poca utilidad para Nicol, pero son muy valiosos para Yetin. Puede desmontar estas obras como quiera, estudiarlas y luego intentar hacerlas él mismo. Este tipo de forma extravagante de aprendizaje probablemente sólo esté disponible para Yetin. Después de todo, ¿quién estaría dispuesto a desmantelar preciosos objetos alquímicos uno por uno, sólo para satisfacer el deseo de aprender? Sin embargo, Yetin puede ser muy extravagante. No sólo demolió, sino que también desmanteló con gusto, extrayendo de ello la esencia de la alquimia. Esta audaz operación práctica ha hecho que sus habilidades de alquimia mejoren rápidamente. En cuanto a Nicol, también elogió el talento de aprendizaje de Yetin. Nunca había visto un genio así, no importa cuán oscura fuera la teoría de la alquimia, podía aprenderla casi una vez que conoció a Yetin, y no la olvidaría si la supiera, y podría usarla libremente con un poco de práctica. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. Tal talento y comprensión hicieron que Nicol se sintiera avergonzado. Según Nicol, si Yetin puede continuar sus estudios aquí durante algunos años, me temo que ni siquiera él tendrá nada que enseñar. A los ojos de Nicol, Yetin ya tiene el potencial de heredar su manto. Sus expectativas para Yetin eran tan altas que incluso estaba dispuesto a compartir y discutir con él cómo hacer la piedra filosofal. Dijiste que le diste la piedra filosofal a Dumbledore, no te preocupa que si pierdes la piedra filosofal, tu esperanza de vida se verá afectada. Hablando de la piedra filosofal, Yetin tenía curiosidad por saber por qué Nicol tomó esta decisión. Niño, te preocupas por la gente. Sin embargo, he preparado suficiente elixir para que la vida viva durante cientos de años. El mundo está empezando a volverse interesante. Nicol Lemay puso los ojos en blanco ligeramente. Preguntas esto, ¿te estás preparando para engañar al maestro y destruir a los ancestros? Engañar al maestro y destruir al ancestro. Yetin se quedó atónito por un momento y luego sonrió, ¿dices eso? ¿planeas tomarme como aprendiz? HMPH, de todos modos, este conocimiento se va a transmitir, y no vale la pena mantenerlo en tus propias manos cero. Nicol bostezó y dijo un poco perezosamente, el umbral de la alquimia es demasiado alto para si Albus hubiera querido, habría sido mi discípulo. Hablando de esto, un rastro de arrepentimiento brilló en los ojos de Nicol, es una lástima, él también es un joven atado por sentimientos. Se estiró y continuó, no soy Albus, quien pensaría en la muerte cuando está en un estado mental normal. He vivido más de 600 años, pero todavía no he visto lo suficiente de este mundo. En este punto, los dos optaron tácitamente por permanecer en silencio y no dijeron nada más. Maestro y aprendizo algo así. Yeting no tenía la intención de tratar a alguien como a un maestro, y Nicol no creía que pudiera tratar a una persona inteligente como Yeting como a un aprendiz. Después de vivir 600 años, también vio que la amistad entre ellos no necesitaba estos trámites burocráticos para mantenerse. Entonces, ¿es posible que ya no se pueda crear la piedra filosofal? Yeting se volvió cada vez más curioso. Nicol sonrió misteriosamente y comenzó a ser el acertijo, si realmente entiendes el proceso de hacer la piedra filosofal, me temo que no tendrás esas dudas. El proceso de hacer la piedra filosofal, Yeting murmuró para sí mismo, perdido en sus pensamientos. Entonces, ¿cómo se fabrica la piedra filosofal? Hay dos habilidades de la superficie de la piedra filosofal. Convertir el plomo en oro, el hierro en plata y hacer elixives. La esencia de convertir piedras en oro es cambiar la estructura de los átomos, lo que sin duda implica el reordenamiento y combinación de secuencias atómicas y cambios en el microcosmos. Para cambiar la naturaleza de la materia, se necesita una enorme energía para romper los enlaces químicos de la materia e incluso interferir con las fuerzas nucleares fuertes y débiles entre los núcleos atómicos. Este puede ser el misterio original de la piedra filosofal. En cuanto al elixir de la vida, es una pequeña área de renovación material más una gran cantidad de suplementos de Atop. O, para entenderlo de una manera más mágica, es el flujo y la entrega de energía vital. ¿Puede una simple piedra filosofal realmente inyectar un flujo constante de vitalidad a los magos? Si no, entonces según la ley del intercambio equivalente, ¿de dónde viene la vitalidad contenida en el elixir? La mente de Yetín pasó por la vida de Nicolame. Si Nicol hizo la piedra filosofal, debe haber sido en algún momento entre su nacimiento y su edad de 150 años. ¿Qué pasó en Francia en ese momento? Un destello de luz de repente pasó por mi mente. Ya veo. Yetín gritó de repente. Es la peste negra y la guerra de los 100 años. Recordo los años catastróficos que duraron 100 años y en esa catástrofe se perdieron innumerables vidas. Una persona con conciencia normal no puede tomar la iniciativa de provocar muchos asesinatos para fabricar las piedras filosofales. ¿Pero y si es pasivo? Es fácil de aceptar. Quizás Nicol L.M. aprovechó esto y aprovechó para absorber mucha vitalidad. Por supuesto, no es fácil extraer abiertamente 3,8 de poder del cadáver. Una vez descubierto, es fácil que lo confundan con un mago oscuro. Tanit tenía esa condición. Piensa en lo que dijo el mayordomo elfo. Esta mansión surgió de un regalo de Carlos V en reconocimiento a Nicol por ayudar a Francia en la guerra de los 100 años. En este caso, significa que Nicol intervino en la guerra de los 100 años y también tenía cierta posición con el rey de Francia, por lo que tuvo la oportunidad de hacer algo. Lo adivinaste. Nicol asintió, confirmando la conjetura de Ietín. La magia no es una petición ciega, Ietín, debes tener esto en cuenta. Entonces, la piedra filosofal se puede reponer, ¿verdad? Ietín dijo impotente. ¿Estás seguro de que este método no se ha filtrado? Nicol parecía indiferente y se encogió de hombros, ¿qué pasa si se sabe? En realidad, la gente se equivoca en algo. No soy el único en hacer la piedra filosofal, Paracel solo ha conseguido. Pero desde entonces nadie ha vuelto a poseer la piedra filosofal. Después de todo, no todos los magos talentosos pueden encontrar una era adecuada. Al escuchar esto, Ietín no pudo evitar poner los ojos en blanco y calumniar en secreto en su corazón. De hecho, no hay necesidad de una era específica y casi todos los períodos tienen un entorno adecuado para refinar la piedra filosofal. Después de todo, a los seres humanos nunca les han faltado los medios y la voluntad para matarse unos a otros. Sin ir muy lejos, hablemos de la masacre en Uganda que conmocionó al mundo unos años más tarde y el nivel de sangre y crueldad sigue vivo en mi mente incluso durante décadas. Y en África, América del Sur, Medio Oriente y otros lugares, todo tipo de asesinatos organizados se llevan a cabo todo el tiempo, donde hay que esperar un momento específico, fallowed se llega en